No, no, creo que no No sé, la verdad, no tengo ni idea Pero es que me peta el ordenador de golpe O sea, me peta el PC Ah, el PC, el PC Ah, el PC ¿Nunca te ha dado problemas hasta hoy? Sí ¿Lo has conectado con el cable hace nada? Sí A mí me pasaba eso Lo estaba diciendo en el directo Seguro que son los cascos Pero como puede ser que los cascos No, sí, sí Por mal contacto y eso Sí, por mal contacto pueden petar, sí Puede petar Sí, espérate, a ver ¿Escuchas eso del USB como si conecta y se desconecta o no? Sí, sí Tiene que ser por los cascos seguro, tío Qué lástima, en verdad, tío Porque está hoy una partida súper interesante Y tener que reiniciar cada dos segundos Me cago en la leche ya O vaya a ser por los drivers Bueno, ayer no te pasó No, no, ayer no me pasó Yo creo que es por los cascos, tío Hostia, han tan raro últimamente los cascos, tío Y creo que hacen un mal contacto vago y... Y peta el directo, me parece Bueno, el directo no es el ordenador Pero bueno, mañana... Qué mala suerte Mañana me pondré estos Es que si me pongo... Bueno, en verdad creo que me los puedo poner, en verdad Voy a probar a ver ¿Son inalámbricos tus cascos al mes? Sí Bueno, son inalámbricos pero tienen cable para caberar El cable es el arrancado No, se me cae otra vez pongo los cascos Esto sí ya está, toma por saco, tío Bueno Sí se me cae otra vez Yo lo siento, amigos, de verdad Lo siento, es que no puedo hacer otra cosa de verdad Perdónenme, compañeros Perdónenme Que son los cascos estos de mierda fijo, tío Todo por culpa del código Alex, macho Ah, bueno Es que si nos hubiera programado mejor Si nos hubiera programado bien Alex Esto no estaría pasando ahora mismo Lo siento Hay que ver Alex, eh Gracias, Juanaco, tío Gracias, bro Se agradece, tío Porque es que de verdad Me está esto, tío Yo lo siento, de verdad, chicos Lo siento de verdad Porque Estoy aquí reiniciando toda 2x3, tío Me sale súper mal De verdad lo digo Me sale súper mal Créedme que al que más mal le sabe Créedme que es a mí, chicos Créedme que es a mí Y creo que es por los cascos Que me están dando un error o algo Y me están petando Me voy a poner estos mañana Cuando haga directo Que son unos cascos normales del chino Y ya está Toma por saco, tío Porque Últimamente van muy mal estos, tío Los tengo desde hace un año Y la verdad que me iba muy bien Pero ahora como que La batería como que está yendo muy mal No sé, tío Algo extraño, la verdad Está pasando con estos cascos, tío Gracias, amigos Gracias, amigos De verdad Un besito Venga, va ¿Qué? ¿Eso se me ha tirado tu marca y yo a ti? No sabría decirte, eh Venga, chavales Estoy iniciando ya Voy a quitar las partidas Que hemos hecho ya Y ya está, ¿no? Esta no, esta no No, esta última no No, esta última no O sea, solo quito las que hemos hecho antes Digo Ah, vale, eso sí Voy ganando en la tabla, eh Es tío a su primero, eh A ver A ver Bueno, mira A mí sinceramente hoy me da igual La verdad Hoy está Hoy vengo a trolear a la Mayichie y ya está, tío Hoy for fun Ah, pues muy bien Se hace de un poco troll ya Voy segundo yo en la tabla Segundo en la tabla Pero el que más me gusta trolear es la Mayichita Míralo, el niño, míralo Míralo, mi niño Es que se hace, se hace de trolear Churges, es que tú No puedes decirme Almeja, tranquilo cuando estoy alterado Porque es que entonces ya se... Se altera más Por eso lo digo Almeja Almeja Juego con Almeja Juego con Almeja Es que me... No, no ¿No te gusta que tenga una Almeja? Almeja no Por favor Almeja Almejita Yo soy Almejita ¿Y Armejita? ¿El Armejita? No, no, Mayichita Armejita Acabas de darme un arma, lo sabes, ¿no? Vale, chavales Armejita Vale, os voy a invitar, ¿eh? El Armejita Armejita Yo creo que son las partidas de Bruno Ricci Que me están petando el ordenador, chavales Yo se los digo eso Lo he pensado también Bueno Si realmente lo sientes Sácate la playera sonrisa No, hombre, no No tendrás que ver eso Es que no puedes decirle a alguien Algo que te va a molestar Alguien troll no le puedes decir Esto me molesta Porque lo va a utilizar en tu contrasimple Claro Y la Mayichita como últimamente está aprendiendo del mejor troll del planeta Pues mira ¿Por qué estáis poniendo en el chat En F.Armejá, ¿eh? Chuches y Ruperto Eh, ¿dónde lo pone? Bueno, te voy a hinchar la cara ¿Dónde lo pone? No lo veo Gracias David, compañero Ciencia, chicos Ahora vuelve Nexo ya Oh, ya estás ¿Y qué? ¿Ya te va? Sí, claro Se te ha invitado a Mayich y todo No, no, me refiero a la cam y todo Sí No me veis Ay, ¿en Discord la has puesto? No, no la has puesto en Discord Tienes que darle a Canal Nexus 1 ¿Cómo? Dale ahí click y te saldrá Ah, ya Se me ha desconfigurado a mí Sí, que yo no me gusta Tienes que darle ahí a Canal Nexus 1 Y ya te saldrá la cam Sí, gracias ¿Quién falta? ¿Ruperto? Ah, no, código No, si no estoy Vamos, niño Estoy pedaleando ahí Pedaleando ¿Viste la imagen que dice Face to Face, Nexus y Choros? Y Choros, sí Porque ahora no se llama Choros Ahora se llama Choros El Choros El Choros El Choros El Choros El Choros, mejor Veo el futuro Armeja NF NFD NFD, ¿qué significa NFD? Me he equivocado, tío Sí, tonto, tío Ah, vale Perfecto A mí no lo confiesan Él es así NFD Lo miraré, bro Pero ya te digo Yo Sinceramente Los próximos cascos Que me voy a comprar De verdad os digo Que quiero que sean con cable Porque estos son una verga, tío Además pesan un montón La cabeza te duele Si te llevas muchos datos puestos Los que son inalámbricos Todos Al final Tienen que llevar una batería aquí dentro Para que aguanten Claro, lógicamente Y bueno Acaban pesándote de la hostia Eh, llévate el micro No me llega, no me llega Alex, ¿qué haces? El copre, que no me invita el copre Que si te estoy invitando No, pues no me No sé si te voy a unirme Únete, ya está, niño Es que al unirme me pone que es una sesión privada Ni toda invitación Joder Yo te estoy invitando Vamos, Alejandro Vamos, Alejandro ¿Estás seguro? Me estás invitando a mí Que sí Código Alex Cancela la invitación y vuelve a invitar ¿Cómo se cancela eso? Pues no sé Hay un botón para cancelar Y vuelve a invitar Que a veces se buguean ¿Cómo te has sentido en esta partida, Yeli? Bien Pero Incita a la violencia Incita a la violencia ¿Tú crees, Yeli? Sí Pero Más nada por los jugadores No por la pista Hombre, Yeli ¿Tú que trabajas de panadera? ¿Podrías hacernos unas buenas tortas, no? Para cada uno Una buena tortas Voy a pegar a cada uno Yo la torta la quiero con forma de... De corazón No De... ¡Almeja! 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 No me sales que estás en partida, ¿eh? No sé por qué Te estoy invitando y me sale... No sé, bro Ya miraré a algunos Que no tengan... Quiero mirar a algunos Que no pesen nada Unos Quiero unos Que no pesen nada Y que vayan por cable De verdad Unos que no pesen nada Y vayan por cable Me da igual si son la mayor mierda del mundo De verdad Que no pesen Y que vayan por cable, tío Tal cual, ¿eh, bro? Os lo digo en serio Yo llevo muchos años cascos, tío Y... Y de verdad es lo mejor Y de verdad es lo mejor eso, tío Turches, prepara pa' comer tecla Eh... A ver... ¿Por qué te has ido, Almeja? Me habrá echado No, no te he echado No te he echado Por inactivo, tío Por estar amenazando a tus amigos Eso Y que no pongáis por ahí amenazando por ahí No os pongáis inactivos Porque en todo eso se echa Estaba amenazando a sus amigos Diciendo que le iba a pegar ratonazo Y tecladazo Pero ¿de qué vas, Almeja, tío? Qué mala hoja tienes, de verdad, Almeja Yo, Nexu, o sea No entiendo como Te puedes creer algo De eso de mí O que así eres Me lo creo, Almeja Bueno, Almeja Invítame ahora, Grupe Voy Oye, Chuche Dímelo No, no, lo voy a ver yo mismo No me estás en bien sonado Invítame, bro Voy Eh, cancelar la invitación Y ya está Y volverme a invitar ¿De qué? Ahora sí que me ha llegado Ah, vale Ahora Eh, mira Yo creo que es que miro, guapo A mí Bon, bon Esto estoy mirando, eh Te tengo en grande en la pantalla de la derecha Voy a ponerme un filtro para jugar Solo a ti te tengo en grande, Axus Los demás los tengo en pequeñito así Para que no se vean mucho Soltándenos Ah, te tengo en grande, Axus, a ti Guapo Gracias, amigo Sorpréndenos, Copérnico Venga, vamos, chavales Empezamos Esto es ya no, Axus No, Maricarmen Esta ya código Oye, Copérnico, ¿qué haces? Puedo jugar ahora No sé si me ha caído a mí Ah, vale, ya está Yo así Copérnico te daba, eh Te lo digo Una chica más en el grupo Bajo nosotros, eh Oh, bienvenida Hola Soy Shisha Shisha Soy Shisha Oye, me encantaría ver a la almeja con este filtro enfadándose Tienes los labios rojos también, ¿no? Tienes el pelo rojo y los labios rojos Y los ojitos también En verdad son rosas, Magici No sé que sea tan tónica Oh, no sabe Magici Si eres tan tónica, Magici Yo veo rojo, what the fuck Magici, ¿es tan tónica? No, pero voy a pensar que sí Yo lo veo rojo ¿Lo veis rosa, en serio? Es rosa, sí Es rosa Guau, estoy ceguísimo No me caerá a Magici la edad Todo ese imagen Todo es que es imagen Es rosa, todo Vale, chavales Ya habéis visto lo que ha pasado Chuches, dejad de tonterías ¿Vale? Nos vamos a morir los dos Primer aviso Te lo he dicho, chuches Te lo he dicho Te lo he dicho o no, chuches Te lo he dicho o no, chuches Perfecto, venga, va Ruperto, te he colocado bien Para que puedas seguir hacia adelante, amigo No sé qué es No, Magici ¿Qué le ha pasado? Voy a reiniciar Yo he pasado ya Pero he pasado de una manera, vamos Incredible Ala, ala, ¿quién ha llegado ya? ¿Quién es este? Pero el exilio, ¿pero qué hace? Eso es porque venías con la maldad Chocándome por atrás Ahí queda su vuelto No hagas esa marranada, eh Meliland, tío No me lo puedo creer Llevas demasiado rápido Ten cuidado, Laxus Ten cuidado, bro Déjame pasar, bro Escu, escúchame Te hago perder Si me tiras aquí Te hago perder Vale, déjame pasar, bro Solo te digo que me dejes pasar, Laxus Pero bueno, déjame moverme Hemos dicho que no valen amenazas, tío Tío, déjame moverme Por Dios De verdad, el último de la pila Ya no juego más No juego más No juego más No, escúchame, de verdad Ay, laxus, pero es que eso es un face to face No estoy hablando contigo No estoy hablando contigo Déjame en paso Ruperto, amigos, no me frenes pedazo de gata De mierda Qué rata, maldito Ruperto de mierda, tío No, no, no No, no A dormir, Mayichi Vaya, a dormir A dormir Mayichi, a full, Mayichi, a full Que no pasen Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¡Eres tonto, Ruperto! La venganza Es que Toma, Mayichi Me hace de imbécil Ruperto Me cago en la leche, joder No, pasó la de meca, Churche Corre, corre No puede ser No puede ser No puede ser Tranquilos Tranquilos Que sea un avión Lo tiro a la meca No, no, no Mira, hasta aquí ¡Vira, Che, viejo! ¡Solche! No puedo creer 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 No, no, que me quieres tirar Es que te lo juro ¡Hola, la Yeli! No, no, quería que me ayudarle a él Te lo prometo ¿Eres tonto, laxus? Yo no quería que tú cayeras No pasará ¿Has podido pasar? ¡Qué asco que dais, tío! ¡De verdad! ¡Voy primero! ¡Qué madre, Churche! No digo, ¿qué haces ahí, tío? ¡Quieto! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Churche! Yo voy muy... ¡Pero yo voy muy tranquilita! ¡Madre mía de mi vida! ¡Pero mira cómo tengo el coche! ¡Jeyla! ¿Pero por qué lo ayuda? ¿Por qué lo ayuda? ¿Se notó la tirada? ¡Alex, se le entortó, Alex! ¡Pero te lo quería pasar! ¡Todo chocándome, bro, tío! ¡Pero cómo no te tiro! ¡Es que es imposible! ¡No, no, no! ¡Yeli, ¿qué te pasa ya? ¡Déjame tranquilo, Yeli! ¡Pero déjame que puedo pasar! ¡Pero déjame! ¡Almeja, ¿qué te dice yo a ti, imbécil? ¡No, no, no! ¡Almeja, prepárate, Almeja, prepárate! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ay, de verdad! ¡Qué pensáis que sois, macho! ¡Dejadme pasar ya, coño! ¡No, no, Rupert! ¡Te voy a meter una torta! ¡Pero que me gusta mucho el auto abusero! ¡Sí, sí, sí! ¡Me mola, me mola! ¡Una torta de masa madre, chaval! ¡De masa madre, hostia! ¡De masa madre, vamos! ¡Mirame la cara, Lassu! ¡Mirame la cara! ¡Mirame la cara! ¡No, está madre! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Qué malo, pobre mío! ¡Mirame la cara! ¡Es que me miras a la cara y no eres capaz de aguantármela tres segundos, tío! ¡Venga, Meja! ¡No, Alex! ¡Qué más estás aguantando ahí! ¡No eres capaz! ¡No tienes valor! ¡Es de verdad, tío, Copernico! ¡Cómeme la picha un rato, de verdad! ¡Es que...! ¡Te ha quedado bien! ¡Te empodrao! ¡Joder, macho! ¡Uf! ¡Venga! ¡Pesao, macho, tío! ¡Mira el código! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, no, a ella no, eh! ¡A ella menos! ¡Almejita! ¡Vale, vaya! ¡Vaya dicho y ya está! ¡Sentenciada, sentenciada! ¡Ya está, sentenciada! ¡Sentenciada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Va, va a hacer pan de pañés contigo! ¡Vale, Vente! ¡Venga, Ruperto, crack! Es que me apareciste en la cara de Alex Su. La Su, es que ves lo que consigue haciéndome focus, tío. Próxima parada, cara de Almejita. Vale, próxima parada, el Virgen me tira. ¡Venga, venga, seguimos! ¡No, no, no! ¡Está fuerte! ¡Ay, Almejca, por favor! Correspondencia con la línea 4, 5, 6, 8. ¡Toma! ¡Venga, amigos! ¡Ya tengo el de autobús! ¡Vaya, Ale! ¡Se vienen dos autobuses! ¿Quién me ha tirado? ¡Ay, mi amigo, Alex Su me ha tirado antes! Vamos a tirarlo un poquito, para hacerle la brumita. La misma broma que me ha hecho él, va. ¿Tú crees que me alcanza? ¡Abre, mira, mentir! ¡Venga, Mayichi, hasta luego! ¡Muy Dios a mí, pida zurrata! Pero es orgulloso de tirarme tanto, ¿no? Eh, sí. Estoy orgulloso, estoy orgulloso, Mayichi. No, no, no. Código, 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 código. ¡Oh, no, me he caído! Espérate, Yeli, espérate. No, espérate, no. Déjame en paz. ¡No! Mayichi, ¿qué te dice, Mayichi? Estoy viendo un bus, dos buses que hay ahí. Estoy viendo a Yeli al suelo, venga. Ya con los buses no se puede pasar. ¡Esto no es banca, tío! ¡Comparto, pedazo de idiota, eres tonto! Te estoy asudando, Nexu, dale. ¿Mayichi qué hace, Mayichi? ¡Vaya, Nexu! Que te tiro, eh. ¡Vamos, Nexu! No puedo ir de tirarte, que si no. ¡Venga, Alex! No, no, pero Almeja, ¿qué haces, Almeja? Hay que tirar a las chuches. ¡Almeja, Callete! Hay que tirar a las chuches, coño. Vale, venga, voy. ¡Uy! ¡Almeja! ¡Toma, sándwich! ¡Vaya, que llevo muerto! ¡A mí no me tires, hermano! ¡A mí no me empiezo ni por los muertos ni por madre! ¿Quién es este, a ver? No, Copérnico, tío. Perdona, Almeja, perdona. ¿Qué pasa, hermano? ¡Guapo! No, 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 por la izquierda, por la izquierda. ¡Aaaaaaah! Venga, pringao. Me he dejado, he hecho. ¡No! No me... ¡No me... ¡No te vayas de chulo! ¡Aaah, Dios, te odio! ¡Pringadísimo! ¡La gente! ¡Te odio mucho, eh! ¡Pero la gente se tira sola, tío! El gusto de tirarme no te lo voy a dar en esta parte. Mira. Venid pa' acá, tío. Vengo parada en... Mira, el autobús que viene delante lo pido por favor, tío. No, no, derecha. Véte por la derecha. Yo no te he chocado, Almejita. Te he dejado pasar, ¿eh? Yo sí te voy a chocar, Almejita. Mentira, mentira. No la vas a chocar, Almejita. No pito la cara. Lo tengo delante, le meto un tortón. Uy. Está viendo las intenciones, eh. Ay, Magici, no puede ser que te haya... Ay, Magici, no puede ser. ¡Maldito, Churchill! Ruperto, no te rías, Ruperto. No te rías, que te estoy viendo. ¿Qué haces, Kodi? ¿Qué haces, Kodi? ¿Qué haces, Kodi? Cuidado con los... ¿Qué haces, Kodi? Código, Alec, ¿por qué me estás chocando así? ¿Para qué, bro? ¿Qué pasa? ¿No tienes espíritu de ganar o qué? ¡No, no, no! ¡Ah, hijo de malacuérmica! ¡Código, Alec! ¡Alec, eres un imbécil! De verdad, despedido. ¡Despedido! No, 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 Ruperto. Ahí... Malita sea. Y no se caerá, ¿verdad? ¿Por qué te tira, bro, tío? No tengo fuerza con este coche, la verga. ¿Alguien me puede decir cómo va el autobús? Porque se queda atascado, tío. Gracias, déjame. Vale. Está el Chuches en medio y atascado. Eso mismo. Que no puedo pasar, que esto es una mierda. Ay, Dios. Ay, que no ha volado. Venga, hasta luego, Grax. Vale, vale, vale. Paldito, armeja. Armejita, puñetero. Es que la almeja es re mal. ¿Quién coño ha sido? El Chuches. ¡Uy! ¡Ay! ¡Yo, almeja! ¿Almeja? ¿Por qué haces eso, bro? Bro, yo no he hecho... Porro, yo voy solo. A la misma. A la misma. A la misma. Copérnico, deja de darle a la F, bro. Ay, de verdad. Qué pesado que eres, tío. Ay, me he caído. Creo que voy a tener... Ah, estoy tildadísimo, de verdad, ¿eh? No se puede, no se puede. La vecina autobús rosa. A ver, ¿quién es el que hay detrás? Ruperto, ¿eh? Ruperto, vale. Sí, ¿eh? Ruperto, tío, eso no ha gasto. Que da pena hacer eso. Eso no hace hacer eso, da pena. No, siguiente. No, no, no. Ven y respeto. ¡La madre que me parió! A lo último justo, chaval. Venga, Mayichi, por Dios. Mayichi, ¿qué? Por aquí no es el tenatorio. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no te puedo tirar con esto? ¿Qué si no? ¡Eres un malo! ¡Chuche, chuche, chuche, chuche! ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! ¡Luego! 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 Me vas a hacer que me baneen el directo, Álex. Me vas a hacer que me baneen el directo y vamos a perder este vídeo, Álex. Juguemos en equipo, Álex. Juguemos en equipo. Soy fisio, soy fisio, soy fisio. Ahora equipo. Me ha dado un tiro al Ruyel, no me te lo juro. Ese es en el petoral, petoral. ¿Quién es un equipo? Venga. ¡Yo te he dejado pasar a la almeja! ¡Muchas! ¡No vayas para atrás! ¡Ven pa' aquí, ven! ¡Ven pa' aquí! ¡No, ellos están con el puñetero camioncito! ¡No! ¡Va a intentar derramar! ¡Séline, no hay que pasar a la Axus! ¡Vale! ¡Es que con los camiones no se puede pasar! ¡Locu! 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 ¿Dónde vas, niño? ¡No se puede pasar! ¡Tiradlo, por favor! Hombre, te puedo hacer una buena parrijada, eh? Con autobuses. ¡Laxus! ¡Déjate de mamadas, Laxus! ¡No son mamadas! ¡Es venganza! ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad! ¡No os podíais meter el autobús por donde os quepa, ¿no? ¡Te vas tirado o te tires? ¿Por qué no me cabe, Magille? ¿Te puedes tirar? ¿Te puedes tirar, por favor? ¡De verdad, eh! ¡No, Kopi! ¡No, tío! ¡A que sabe lo que en cuesta pasa la cuestita esa, tío! ¡No! Venga, ya vale, tío. Escuche. Alex, ¿por qué no has hecho el amago de darme, tío? He intentado esquivarte. Eso es, Jelly. ¡Código! Jelly, tíralo, Jelly, que nos tiró con el avión. Jelly, Jelly, tíralo, Jelly. Jelly, Jelly, déjate de mamada, Jelly. Armeja, 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 armeja. Toma. No hagas spam así en el chat, que no escuchamos nada. Es que no tiene la mía falta. ¿Quién es la rata que ha tirado para atrás? ¿Es tu, Jelly? No, no, no. ¿Has tirado para atrás ha puesto para intentar tirarme, Jelly? No, no, pues no me tiraba el autobús. Qué víbora. Yo no me enamoré de esta persona. ¡Holo! Vale, vale. Ya me enamoro yo de ella. ¿Y si tú conmigo? No tienes el ataúd en el baño. ¡Lasú, tío! ¡Es que eso no se vale! El autobús no pasa. Sigue tocándome tú lo que no tienes que tocar, imbécil. ¡No! ¡No! Todo volando, todo volando, todo volando. ¡Eeeeh! Voy a salir del coche fúnebre en mi vida. Me voy a morir. Voy a acabar dentro de ese coche antes que salir de ahí. ¿De qué? ¡Chaco Pernico, tú! Sí, sí, pero ahora voy a ir a por ti. ¿Pero por qué? Si no te he hecho nada, bro. Porque te has reído de mí. Tirata Nexus, por favor. Tirata Nexus, tío. ¡Hombre, Mayichi, qué tal con el muerto? Ya bueno un poco más muerto. Yo soy una que estará ahí atrás. ¡Hombre, eres UHD! ¡YEEEH! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡COPERNICO, tío, déjame en paz, coño! ¡No! ¿Qué eres, el soldado del Churches? ¿Eres el soldado del Churches? ¿Eres eso, el soldado? ¡No! ¿Qué vasos? Llevan de... No, no, no. Joder, Churches. No te quejes, código, eh. No te quejes después, eh. No te quejes. Qué asco. Eso fue muy rata, bro. Fue muy rata. No debe haber pasado con el autobús. ¿Quién va con el autobús, tío? Tirata la meja, chavales. Tirata la meja. ¡No! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¡Mira lo más hecho, pobrecilla! ¡No! Es que me tiran de Madrid con Luka y me van a tirar. Venga, Luperto, crack. Ay, ¿verdad? ¿Cuánta posibilidad hay que me caiga encima y me tire? No lo sé, bro, pero lo suficiente es como para que haya pasado. Hostia. La madre… ¿Quién coño me ha empujado, bro? ¡Oh! La Shishi. ¿Por qué no me dejáis pasar aquí? ¡A la almeja, la almeja! ¡La única! ¡Chicos! ¡Mira, ratas, ratas, que son como ratas! ¡Chicos! ¡Mantengamos el chat limpio, que estáis gritando mucho! Sí, almeja. No. Eh… Chuches, te voy a… ¡Buah! Venga, Chuches, a comer mi culo, Chuches. ¿Por qué frena? ¿Por qué frena? Para que no me tire. No, no te creo. Benshi, deja pasar. Deja pasar, Benshi. No, a ti no. No, no. No, no. Te mereces… Te mereces lo peor, Laxu. ¿Sí? ¿Yo? Sí, tú, tú. Chicos, pido cascarón de huevo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, Laxu, no, no, Laxu. Perdón. Pido cascarón de huevo. Que no pidas cascarón de huevo. No, que cascarón de nada. ¿Qué es eso? Eh, que no me podéis chocar esta ronda, ¿vale? Ah, palomita. Vale, yo también pido cascarón de huevo. No, ya. Ahí se los doy yo, eh. Hombre, me agita. No, cobre más que era antes, tío. Ya vale. A ver, que avicen ahora. Eso no es cascarón de huevo. No, no, no. Venga, Laxu. ¡Chaval! Adiós, Laxu. Eso no es. No. Laxu, ni caso te estaba haciendo, en verdad. Es por culero como si hubiera un año. No. Ya le daba, chaval. Me cago en ti. Ruperto, te recuerdo que soy cascarón de huevo. Adiós. Sí, vamos a ver si cuando te… A ver si lo sé o no. Bro, ¿por qué me caigo, tío? ¿En serio, de verdad? ¿Qué pasa? Me ocupa del imbécil del Laxu, el macho. Perdón por ignorarte, amigo, eh. Perdón. No volverá a pasar. Lo mereces. Pesado. Esto no se mueve ahora. Venga, Laxu, a comer pizza. Eso no vale, tío, de verdad. Laxu. No te creo. El campo de golf no es por ahí, Laxu. Perdón, ¿qué has dicho? Me han dañado los cascos y hay mucha gente hablando. No escucho nada de lo que estás diciendo. Me importa una mierda, la verdad. ¿Qué has dicho? Ay, Dios. Perdón. Qué bien me siento. Mayichi. No, Mayichi. Mayichi, ¿qué haces aquí, Varada, como si fueses un cachalote? Mayichi. Varada y la tía como un cachalote en la playa, ¿sabes? Vaya, pregá. No ha sido posible. Mira, es que mover el autobús tiene agüita, eh. Código, Ale, pero… ¿Qué pasa, viejo? Se ha suicidao. Él mismo se ha suicidao. ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver. Código… Ruperto, vamos a ser amigos, bro. Vamos a ser amigos, Ruperto. Ruperto, como dejes pasar a Neysu, te juro que te sentencio toda la partida. No. Vamos, vamos, Mayichi. Ruperto, coño. Llevo dos horas con este coche, coño. Venga, Bato, puedes. Te digo, ¿a ti te pegan en casa o qué pasa, tío? ¿Eh? Al código, ¿le pegan en casa o qué pasa, chaval? Qué coño, ¿qué pasa? Almeja, cuando vengas una apuñaladita, pero entre amigos, ¿vale? No, pero así, suavecita, ¿eh? Oh, no, Mayichi. Almeja, tenías que irte. No me lo puedo creer. O digo, Alex, o digo, Alex, ¿me quieres dejar ya en paz, tío? Te lo juro, pero dame esta, tío. Madre mía, madre mía. ¿Qué te ha pasado, Alex, es verdad, amigo? Neysu, tienes más control con el coche porque llevas un mando. Ya deja de abusar de eso, por favor. Tío, he pasado de Ruperto. He pasado a Ruperto esquivándolo y ahora viene el código Alex, tío. Venga, izquierda, izquierda. Oye, me estoy poniendo nervioso. Escucho muchas voces y mucha lloradería, ¿eh? ¡Chor, chor, tío! Pasa, Mayichi, pasa. Pasa, Mayichi, pasa. Yo te protejo, Mayichi. No, nada, tío. Yo te protejo, Mayichi. Tira, 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 tira. Corre, corre, Mayichi, corre, 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 corre. Ay, Dios. No, Ruperto, eres un problema. No, Ruperto, eres un problema. No, Ruperto, no, Ruperto. Ruperto, por favor. A mí no, a mí no, porfa. ¡Ruperto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamoooos! Gracias a la Mayichi. Tírala a Su. Tírala a Su. Tírala a Su. ¡Bien hecho, Mayichi! ¡Bien hecho, Mayichi! ¡Bien hecho, Mayichi! ¡Bien hecho, Mayichi! Tío, voy séptimo, tío. Esquividad. Es no normal, tío. Ush, qué esquivadida. Ay, qué rabia, por favor. Joder, la madre que me parió. ¡Permiso! ¿Ruperto eres tonto o lo haces? Pregunto. ¿Y cómo vais ya todos por el camión? A mí me sigáis tirando. Mira, van a venir 500 caminos. Así que cállate la boca, porque vas a… ¿Vas a…? ¿Qué le pasa? ¿Vas a comer más mierda, Churcher? Sí, encima después de camión hay otro camión, así que… No, nada. No, nada. No, nada. Voy a dejar a Yelly, porque eso ya es imposible. ¡Amburguesa de camiones! Bro… La Yelly va a tercedera. No, no. No hables. No hables. No hables. No hables. Por el camión, tío. Tío, va, escúchame, por favor. ¡Eeeeh! Escucharme, por favor. Estamos hablando todo encima de todo. No me interesa nada. Porfa. Nada. Sigue este blanco. Ah, me gato, tío. ¿Qué no tienen los colores? ¿Los nombres? No me salen los nombres. No sé por qué. Qué asco me está dando esta partida, te lo juro, tío. Tranquilo, Churte. Ya te ayudo yo, bro. Qué selección de coche más mala, tío. Qué selección de coche más mala, loco. Yo creo que por el bien de mi salud yo no juego más fake to fake, de verdad. Pues espérate ahora que viene el coche de pincho. Claro, tío. O sea, qué selección de coche más mala, de un camión a un camión con pincho, los que llevamos por el corregol este de mierda que le han hecho Focus, ¿qué hacemos? Lo hubiera pensado antes. Churte, es que has creado un poco más rápido. Claro. Nexu, por favor, para ya, eh. Nexu, por favor, bro. Por favor. No, no, no. Eres bobo, bro. Eres bobo. A ver, Thiago. Nexu, lo que me acabas de hacer te va a salir caro, eh. ¿Ah, sí? ¿Cómo de caro? ¿Te va a salir? ¡Así de caro! ¡Así de caro! ¡Así de caro! ¡Así! Muy bien, sí, sí. Muy bien, sí, sí. Muy bien, y eso que te de unas cuantas, eh. No te confíes. Muy bien, el otro. ¿Sabes lo que vale un peine, chaval? ¿Sabes lo que vale un peine? Pues… dos cincuenta en el chino. Maso nervioso. Te lo juro que me estoy poniendo súper nervioso. No, tío. Mira, Asu, coge aire diez veces… No, no, no. Y échala por la boca. Vale, te estoy viendo. Como me choques… ¡Ya vas entero! Bro, Nexu, por favor, Nexu, escúchame. Estoy tirando al churche. ¿Por qué vienes a molestarme, bro? ¿Qué te hice? Muchas cosas me has hecho. Estabas tirando a mí. Pues vaya pa'l suelo. Pa'l suelo, va. Pa'l suelo, va. ¡Adiós, Nexu! ¡Noooo! Estabas tirando a mi amigo churche, si eso no lo puedo. Uy, no me lo puedo. Tienes el coche negro. Madre mía, es que aquí es imposible salir. A ver, por favor. Es imposible. Es imposible. Por favor. Ay, por Dios. Qué me gustavo, tío. Qué me gustavo. Yo voy cuarto. Pasa ahora el churche. Me has tirado cuando me iba a pasar ya al carrito. Sí, sí, churche. Ahora lo miramos, eh, ahora. ¡Joder! ¡Joder! Tranquila, tranquila. Ahora te sigan tirando. Eh, ¿a dónde ibas, vibrón? Y te caes conmigo, ¿por qué? Porque eres tonto, ¿viste? ¿Estás viendo? Jesús, te lo juro por mi madre, que cuando yo como en persona, te voy a cachetar, te lo juro, eh. ¡Uhhh! ¡Almeja! ¡Mira hacia atrás, Almeja! ¡Hombre, amejita! ¡Hombre, amejita! ¡No! Madre mía. ¡Habéis estado aquí entre semana! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, Magichi, amiga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué tal, Magichi? ¡Malditasías! ¡Malditasías! ¡Uy, hijo, no me pase el camión ese! ¡Qué pesadilla! ¡Ay, de verdad! ¿Cómo? ¡Yellyland va primera! ¡Yellyland va primera! ¡Yellyland! Chicos, ¿váis a seguir haciéndome esto? ¡Yelly! ¡No! ¡No! ¡Yelly, va muy rápido! ¡Yelly, va muy rápido, bro! ¡Yelly, va muy rápido! ¿Cómo lo voy muy rápido? Es que yo lo voy a aportar por todo. Tío, dejad de reiniciar ya el camión, tío. Le doy al F4 por mi madre. Yo sí me callo. Por mi madre. Por mi madre que le doy al F4. Escúchame. No, no, no. Eres una rata. Una rata eres. A ver, que no hables todos de golpe, macho. Que no me entero de nada. Es pesados que sois, macho. ¡No! ¿Qué fue, pues? ¿Qué fue, perro? Ven. Sin camiseta, vente. Déjalo pasar, chuchis, o sea. Déjalo pasar, o sea. Ya, ya, ya sé que voy a quedar último, tío. Ya lo sé. ¡No! ¡De verdad! Lo acepto, lo acepto. ¡Ay, por favor! Estaba cerca de la mitad. Es que voy a matar a alguien, ¿eh? ¡No! ¡Se está pasando! ¡Lo estoy viendo! ¡La están liando por todos lados! ¡Está liando a otro mundo! ¡Vamos! ¡Vaya salvada! ¡Vaya salvada! Tu rata, de verdad, ¿eh? Venga, Copérnico, a chuparla. ¡Almejita! ¡Juh, Juh! ¡Ay, Jely! ¡La que te acabo la... ¡Aaah! ¡Venga, Copérnico! ¡Venga! ¡Ay, Churche! ¡No, no, no! ¡Claro, niño! ¡No puedo frenar! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, me caí! ¡No sé, no sé, sí! ¡Tengo que desahogar! ¡Ay, me caí! ¡Tengo que desahogar! ¡Maiichi! ¿Viste cómo te he dejado pasar, Maiichi? Una leche, ¿por qué te he esquivado? ¡Que si no me tirabas! ¡Maiichi! ¡Te podía haber tirado si hubiese querido, Maiichi! ¡Churche derecha! ¡Churche derecha! ¡Churche derecha! ¡Churche derecha! ¿Qué lado, Ruperto? ¿Qué lado? ¡Churche derecha! ¡Churche derecha! Y uno que fue por la derecha solamente patinarlo. ¡Pues estoy así! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tranquilos! 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 ¡Ay, te odio, Almeja! ¡Te odio! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Pero cómo gritáis, macho! ¿Que sois cabras o qué pasa? ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¿Quién está detrás mío? ¡Hombre, Copernico, ¿qué tal, amigo? ¡Hombre, eres un HD! ¡Hombre, eres un HD! Me estáis poniendo yo en el carrito, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Digo... Almeja, tranquilo, bro. Respira tres veces. Tres veces. Tengo que respirar 50, por lo menos. Mira, Almeja, imítame. A ver. No, porque si hace eso se pone un porro, tío. ¡Ves al chaval ya, pesao! Tío, pues estoy en la posición 9, no me deja. En la posición 9 va el tío. Alreja, me tiraste con un carrito de golf, ¿eh? Sí, sí, con un carrito de golf, tío. ¡Ay, Dios mío! De verdad, de verdad. Es que de verdad. Es que ¿por qué te chocas, Magichi? ¿Por qué, eh? Pero ¿por qué? De los dos que chocamos, soy yo la que caigo. ¡Voy a mi bola! ¡Voy a la cara de Rupert! ¿Qué? ¡La cara de Rupert! ¡La cara de Rupert, que me he tirado! ¡Hostia, Chuches, no me lo puedo creer! ¡Chuches, no ha ido a chocarme! Es impresionante, esto es. ¿Cómo voy a chocarte? ¿Cómo voy a chocarte si estoy harto de chocar ya? Si estás llevándome un foco 23 minutos de partida tirando con el carrito de golf, es el segundo coche, coño. Yo no te tiro. El carrito de golf es el segundo coche y estoy aquí todavía. Almeja… Eh, Toshi, tengo más masa muscular. Almejita, tengo más masa muscular. No me tires, imbécil. Masa muscular, te llega a pillar bien. Mira, Chuches, te voy a dejar pasar. ¡No, no, no, no! ¿Por qué se me ha ido? Almejara, por imbécil, te voy a tener que tirar, bro. ¡A mí no, por favor, hermano! ¡Hombre, me has intentado chocar ahora, tío! ¡Ahora te voy a intentar chocar! ¡Pero no! ¡No siempre bien! No os vayáis a cagar, tío. Es que me da igual ya todo. Me da igual ya todo. Chuches, escúchame, Chuches. Yo te respeté, Chuches, y yo te toqué, eh. No escucho a nadie. ¡Ah, vale! Es que… ¿Ves? Almejota… ¿Ves? Eso es lo malo tuyo. Eso es lo malo tuyo. Cuando tienes un coche más grande que los demás, eres una rata. Pero cuando no lloras. Tenía que haberlo tirado el Axus. Tenía que haberlo. Tenía que haberlo yo tirado. Yo también que lo pude haber tirado. ¡Hombre! Tuve que haberlo tirado, tío. ¿Qué pasa? ¿El pincho se vende por separado? ¿Este camión qué conces, tío? ¿Quién ha sido este imbécil? ¡Ruperto, eres el lanzado mental! Joder, no me lo puedo creer, tío. ¡Hombre, Axus! ¿Qué haces, Almeja? ¿Qué haces, Almeja? ¿Qué haces, tío? ¿Para qué me choca? ¿No ves que tengo una moto? Te voy a ganar. A ver, callaros ya, pesados, que sois muy pesados todos. Me cago en la leche, ya. Me están poniendo nerviosos todo el mundo. No, no. No, 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 no. Malditos chuches, malditos chuches. A mí me gustaría viajar al país de los NFs. Gracias. Donde vive Almeja. Hombre. Pues serías bienvenido ahí, bro. No sé por qué lo dices. O sea... No, no porque seas... No, no porque seas malo. Porque es mi sitio y ahí te voy a cuidar como si fueras mi hermano. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Fuera. 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 ¡Vamos, chavales! Fuera. Fuera, eh. Copérnico. Copérnico, somos un equipo, de verdad te lo digo. Me da igual pasar aquí. No, a mí también. Poder a todo el mundo. ¿Quieres unirte a mi grupo? Nesu ya sé que está ahí jardeando y quieres seguir ganando, pero fuera. ¿Qué hablas, noob? ¿Qué hablas, noob? Fuera, almejita. Lo siento. Aquí no pasa. ¿Qué hablas con churche? ¡Fuera! ¿Qué hablas con churche? ¿Qué hablas con churche? ¿Comes bien? No, no fuese mierda. No fuese. ¡Vamos, trajardeando un poquito, wey! Maldito chiste. Mírala que en serio está. Hostia, no me jodas. Esta carta está mal hecha, tío. Venga, majita. Fuera. ¿Quién es? Yo, Copé. Espúcame un poco. Copé, están paritas pedos un día en tres semanas, tío. Fuera. El Churche de verdad. Venga, Churche. Fuera. Escúchame, Nexu. Escúchame, bro. Ya te estás pasando, bro. Ya está. Quedó vivo, quedó vivo el Churche, Copé. Venga, Churche, fuera. Ya verás. Escúchame, mejor que ganes ya. Mejor que ganes ni una vuelta más. ¿Sí? Quiero el pincho, tío. Oye, Churche, cuando un hombre habla, otro hombre respeta, ¿vale? Exacto. Cuando un hombre habla, te callas, Churche. Cojo en buteado a todos, tío. Venga. El Churche está rayado. Dios mío, yo no sé qué es peor. ¿La derecha o la izquierda? ¿Me llevas? ¿Te estás dando cuenta? A mí no pasa nada. Lo salvaje, luego pasó yo. Pero, pero, ¿qué está pasando? Quiere que gane. Quiere que gane, quiere que gane. Joder. A mí me reinicias, Copérnico. ¡Que voy, que soy yendo por él! ¡No! ¡Hasta que es, Copérnico! ¡No! ¡No! ¡COPÉRNICO! A ver, a ver, a ver. Perdón, Jelly, ¿eh? ¡COPÉRNICO! ¡COPÉRNICO! Perdón, no, 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 no. ¡COPÉRNICO! ¡Eeeeh! Cuéntame un chiste. Vale, vale, vale. Te cuento un chiste, te cuento un chiste. Copérnico, Copérnico, te cuento un chiste. No, no, pero no te muevas. ¡No te muevas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡COPÉRNICO! Hostia, tío, de verdad. ¡Pero te estoy diciendo que me cuento un chiste! ¡Código! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé, código! ¡Ay, qué sirink, 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 sirrata! ¡Ay, qué sirrata! De verdad, qué asco, tío. Te pillé, código, ¿eh? Eres una rata de cloaca, pero vamos. A su novia la deja pasar, chaval. Que a su novia la deja pasar, ¿eh? Lo he visto yo. ¿Qué es eso? Eh, Alex, ¿haces eso de verdad? Sí, sí, sí. Pero porque me la debía. Qué feo, Alex. Pero en serio no vale, solo con Nexus. Escúchame, ni voy a mencionar tu nombre… ¿Qué pasó, Nexus? … innombrable. Innombrable, no voy a mencionar tu nombre. ¿Quién? A la rata esa atrapada que tenemos aquí que no se destapa. Destápate, sal, sal. ¿Y quién eres? Por favor, ¿cómo dirás a la cruz? Eso, habla, habla. ¡Cope, de verdad, tío! No te he hecho hablar ahora, eh. ¿Qué? ¿Quién coño era ese, tío? Voy a… con el segundo coche voy, tío. ¿Qué dices? Eres más rata que Copérnico, eres más rata que Copérnico. Quiero lo otro. ¡Abra con mi paciencia, eh! ¡Hombre, me agita! ¡Bro! El imbécil este ha puesto 25… Ha puesto 25 puntos a Bruno Ricci. La madre que lo parió. ¡Chavales! ¡Chavales, chavales! ¿Qué pasó? Que ha puesto 25 puntos a Bruno Ricci este, tío. Nos vamos a acabar en la vida, eh, te lo digo, eh. Ah, vale, venga. Pues vamos. Yo voy por el punto 12, eh, te lo digo. O sea, solo… Y voy el primero. Tía, si tú vas por el 12, ¿cómo vamos el resto? Pero si habéis hecho a vos 200 ahora con el camión… Claro. ¡Dios santo! Yo estoy en el punto 4, ¿es normal eso? Sí. A ver, tenemos que respetarlo. Yo en el 7, ¿sabes? Yo soy más malo. Ah, Codigo Alec, te vas a comer pizzas. Oh, por fin paso de coche, de verdad, que asco de vida, tío. Ay, chuche. Según Dios ha dejado el camión. Codigo, no me tires. Codigo, ya, hemos dicho que no, tío. ¡Hemos dicho que no! ¡Tío! ¡Macho! A lo último encima, tío. Chicos, dejadme pasar, por favor, en serio No he pasado a la agenda Que me pone negro, el código Negrito me pone Maldito código Déjame tirar a mí Ay, Dios mío El chulche es que gata que es, tío, míralo, eh, tío No, no, no No puedo cambiar de coche nunca, eh Es imposible Hostia, chulche, de verdad, eres tontísima, te lo juro Si salgo aquí delante, pedazo de rata Te lo juro, modo diablo Vale, vale, vale Modo diablo Escúchame, hoy te saco del clan Código Ale No, tío, Roberto Dios mío Estoy dejando pasar, estoy dejando pasar No puede ser verdad No puede ser verdad Maldito chulche Ay, por favor ¿Ahora Nelson no lo escucha? ¿Qué tal, amigo? Hombre, Ameja, ¿qué tal, bro? Mira, no lo estoy escuchando Pero es que tiene que estar majeando De una manera La madre que lo fue a parir Ay, por favor, alguien le puede quitar el maldito Cambiar al chulche, por favor, lo pido Qué ganas de matarlo Lo siento, pero he estado tres horas Chulche, la próxima no te voy a tener piedad Te voy a tirar hasta De arrancarle los sesos, te lo juro Qué diez horas llevo yo sufriendo Es que... En vuestras tardes Venga, a tu casa, chulche A dormir Me he caído, pero es que ahora voy otra vez La próxima no te voy a tirar nada de piedad Adiós, abejita Se está todo el rato tirándome Nada de piedad ¿Este quién es? Vale ¿Estamos jugando o tocando las pelotas? Ay, 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 no A ver No, perdón, Ruperto, perdón No Eh, chulche Pues que me hagas de coche, chulche En vez de estar cargando El Copérnico y el chulche le están dando a F sin caerse Solamente para tirar Vale, vale Vamos a votar Vamos a votar a expulsar al chulche y al Ruperto Sí, claro No ¡Oigo! He superado unos La cantidad de obstáculos que no te imaginas Y vienes tú y me matas de un toque Yo Oigo, estoy a la almeja Es verdad, eh Perdona, Ruperto Perdona El Ruperto está votando No le perdones, es un maldito Sí, sí Chulche Deja pasar ya, pesado Deja pasar ya La suerte es un chivato, eh Oh, tío, qué asco, tío Perdón Déjame decir algo Si te caes Chulche, está hablando una persona, por favor No respeta, no respeta ¿No hay respeto aquí en esta sala o qué? Pero eres persona ¡Holaaaaa! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Jelly, por favor! ¡Pero buena, ¿qué hago? ¡Meguese! No, no, no me puedo creer esto Tranquila, Maguiche, que te voy a defender Mira ¡Ay, por favor! No me has tirado, pringado Esa es la verdadera novia de Kodigual Vale, sepa, ahora sí Esa es mi novia Esa es, esa es ¿Qué pasa? Hombre, ¿quién es este? Hombre, ¿yelly? ¿Qué tal? Chulche, vete pa' la verga ya, por favor ¿En serio? Comprate un autobús Venga, va Una botella de agua Venga, autobús Venga, venga, dame ¡Venga! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Chulche, te lo juro Me he caído, tío ¿Qué hago? ¡Estoy en agro y cae! ¡No! ¡No dejáis pasar con el coche, por favor! ¡Por mi salud! ¡Por mi salud! Lo estoy diciendo ya No Pensaba que eras el Ruperto, el Axus El del camión, por favor, el del camioncito Ya párate Otra No, bro Escúchame Es que no hablas Nada, nada, vamos a botar expulsada de Chulche ya, tío Yo ya cambiaba de coche, eh Vamos a botar expulsada de Chulche porque no para Yo quiero cambiar de coche, pero es que mira, quiero que me lo estáis dejando Si me está tirando el Ruperto Pero Chulche es pedazo de rata Si lleva dos horas con el coche pincho ese de mierda ¡Ah! No me dejáis O sea, llevaba dos horas con el coche de golf y no me habéis dicho nada Dime algo, dime algo Dime algo ¿Por qué no hace daño? ¡Ah! ¡Es pequeño! Es un coche tan guay ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo me he quedado así? ¡No! ¡Machichi! ¡Edita! ¡Joder igual, eh! ¡Es que ha ido conmigo, Turte! Mira la almeja, mira la almeja tú, ojo, eh ¡Almejita! El Ruperto se ha tirado Es que soy imbécil, el punto estaba acá al lado Sí, estaba atrás No te quería decir nada, la verdad Para no quítate la ilusión Soy imbécil ¡Qué chivato que es el niño rata este, eh! O sea, aparte del niño rata, chivato ¿Sabes por qué hizo Bruno eso, no? ¿Por qué? Para que Copernic coja el coche y va mal ¡Hostia, es verdad! Pero Bruno eres un poco imbécil, porque llevamos aquí tres horas y no se ha dado cuenta de que esta partida duraría más de una hora si la acabamos entera Vale, Churche, muy buenos días Vale, 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 vale Vale, 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 vale Churche bro, ya está, tío ¡Ruperto, cabrón, hijo de perro, que estoy tirando para atrás! Te has amustado ya. Tío, que eres un agusto, eh. ¡Ruperto, que estoy tirando para atrás, Ruperto! ¡Cuál alto hay que ir! ¡Eres tontísimo, que me estás atascando más, idiota! Vale, ya se fue el modo diabo. Dame, dame, almeja, que me tiras… Vale, mueve, mueve. ¡Mueve el modo diabo! Un segundo ha durado. Un segundo ha durado. Ahí, 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 Ruperto, ahí. ¡Corre, corre, pasa antes de que vengan las ratas, ¡corre! ¡Vuelve, muere, diablo! ¡Corre, por fin! ¡Joder! ¡Me he quedado atrapado aquí, tío! ¡Por fin! ¡Ruperto, ponme las frentes, Ruperto, a ver! ¡Sin cambiar! ¡Oh, no, lo que me ha tocado! ¿En serio ahora vas por el camión, Marichi? ¡Ahora! ¡Será porque me ha tocado una rata enfrente mucho rato! ¡Hostia! ¡De verdad, pero esto qué vergas es, tío, te lo juro! ¡Ya, sí! Almeja, qué malo eres, tío, de verdad. ¿Malo por qué? ¡Por no tirarte! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Joder! ¡Me he caído ahora por tu culpa! ¡Vamos! ¡Oh, por fin! ¡Madre mía! Me sentía como una ballena varada ahí en la costa, tío. Adelante, ¿sabes cómo me sentía yo antes, no, Fribe? Almeja, carrito, ¿le goles el segundo coche? ¿Dónde va? ¡Qué pesao el chus es con la armeja! ¡Te voy a meter la armeja por todos los lados! ¡Maiichi, qué pasa contigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maiichi! ¡Para de tirar ya, Majichi, macho! ¡Nexu, eres tú! ¡Eres tú, Nexu, eres tú! ¿Qué pasa, te levantaste atravesado hoy o que Nexu te voy a partir tu… ¡Ay, Majichi! ¡Míralo, míralo, la rata que eres! ¡Ay, que tengo que ir para allá! ¡La Yeli se ha equivocado, la Yeli! ¡Ay, que pasa el turno! ¡Ay, la Yeli ha quedado para atrás! ¡No! ¡Más, Copérnico, tío, ya la carrera está acabando! ¡Déjame en paz! Si quieren un juego, mira, suelto los… Ya está, suelto todo. Ya está, no juego. ¡Aguichi, te vas a enterar, chaval! Te vas a enterar. ¡Uy, la limusión! ¿Cómo es Majichi? ¿No me ha tirado Majichi? ¿Por qué? ¡Qué raro! Pues porque pensaba que te caías. Pues no, Majichi, no me he caído. ¡Pero te quita! ¡Ah! ¿No ha sido por compasión? Vale, pues la siguiente te tiro, Majichi, entonces. No te he tirado por compasión. ¡Ah, vale! Si no, Majichi te tiraba. Vale, por compasión, vale, vale. Ahora sí. La Majichi tiene un corazón negro, pero negro. ¡Negro, negro! Como la Javache, negro, eh. Pero negro, negro, eh. Como el pezón. ¡Negro! ¡Negro voy a dar! ¡Negro! ¡Churche! ¡Churche, es una pregunta, Churche! No sé si eres inven... ¡Ustia! ¿Has visto cómo te ayudan? ¿Has visto cómo te ayudan, no? Es que es increíble. Para que se acabe la carnalidad, Churche. Es que eres muy pesado, de verdad, eh. Es increíble, tío. Uy, este me gusta más. Antes hemos durado cuarenta minutos con el avión. Vale, vale. Por el churche, de verdad. No, no, yo tenía que tocar el morao, tío. Yo tenía que tocar. Es la Majichi, que no para, tío. Yo. La Majichi me ha dejado pasar. Nah, tío, Rupert. De verdad, me das con la cola del avión. Uy, que te da con la cola. Hostia, Majichi tú, tío, Majichi. Madre mía, la Majichi tú. El almejo va a llegar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Es el segundo coche, Cope! El almejo va a llegar, Churche. Majichi, tengo una idea. Tengo una idea, Majichi. ¿Y si nos respetamos? Ahora. Nos respetamos, Majichi, nos respetamos. Almeja. ¿Qué pasa? Que la almeja había llegado con el minicarro a la meta y va el Ruperto con el automaciel. Ruperto, escúchame. ¡Anda, Churche! ¿Me estás oyendo, Ruperto? ¿Me estás oyendo, Ruperto? Me hagas tranquilo, bro. ¿Qué pasa? Ruperto, ¿me estás oyendo? ¡Uh! ¡Cómo se ha esquivado, Chuchón! ¡Vaya! Ya, es verdad. ¡Que se cae! Maldita sea. Oh. Ah. Mola porque vas viendo los nombrecitos de la gente que pasa por ahí, toda la movida. A mí no me salen los nombre. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Por qué estáis todos aquí? No. ¡Los polos! Pero la Majichi… A ver, el graciosito. Ahora sí que me vais a cagar, por cerdos. Ahora sí que me vais a cagar. Ah, tío. Es una vida es a honrar con el carrito de golf fácil. No. Majichi, ya vemos tus colores. Ni por qué. Negro. El color de Majichi es negro. Como su corazón. Hostia. No, no, no. Heichi, no me tire, porfa. Me llegas a dar. Me llegas a dar con la esquina del camión, Heichi. Con la esquina del camión. Pasa, pasa, anda. Pasa, pasa. Cope, llevo el segundo coche, tío. Llevo el segundo coche, tío. Ya vale, macho. Bueno, jacilete, ya vale, tío. Alex, te he dejado pasar, porque no has pasado, tío. Hoy con el número… Mira, te digo decir. Cinco. 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 Hostia, vas avanzado, eh, tío. Majichi estás súper troll, eh. Bueno, la Majichi es que no para, la Majichi. No para, eh. Majichi para. Es que la… Está ganando un bloque en Twitter de la hostia, eh. ¡Echala con tu tuitos! ¡Echala con tu tuitos! ¡Mira, pues venga! Paz ya verás, ya verás, me lo juro. Mira, Nexu, va, mira, va. Mira, va. Echala con tu tuitos. Bro? El que lo estaba viendo, tío. Ya está, va, tío. Nexu, ya está bien, en serio, va. Tú, el armeja va a pasar. Cállate, cállate, virgen. Casi yo puedo epitarlo. Eh, Nexus, ¿le tienes algo a estos dos milones? ¿Qué tal, Lexus, bro? Dime. ¿Qué pasa, Lexus, bro? ¿Qué quieres? ¿Tú te sientes que vas a ganar? ¿Quieres algo, Lexus? Es que no he tirado todo el tiempo. No puedo hablar, bro. ¿Te sientes que vas a ganar, Nexus? Sí, la verdad es que sí. El emeja va a llegar, le empujo. ¿Voy a ir? Ah, no, el código. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No he perdido la pista, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vaya impulsa pegada! ¡Chiquito rompo los cristales de mi casa ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Código, código, código! ¡Eso no sea! ¡Esto es la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobre almeja, tío! ¡No nos lo merecemos al almeja! ¿Quién es? ¡Magichi! ¡Magichi! ¡Magichi, te lo digo en serio ya! ¡Te estás torsando conmigo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Magichi, tía! ¡De verdad! ¡Dexus! ¡Dexus! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo, Nexus! ¡Déjame más, tío! ¡Magichi, tía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo, qué feo! ¡No, no, para nada! ¡Qué feo, Magichi, me parece, de verdad! ¡Usted a las malojas se le ha quedado la cámara pillada! ¡Bro, bro! ¡El almeja ha petado el ordenador! ¡El almeja ha petado el PC! ¡Mira, mira cómo se ha quedado tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El almeja se ha cargado el ordenador, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiro de cable! ¡El almeja ha petado el PC! ¡Mira cómo se ha quedado! ¡Mira cómo se ha quedado! ¿He provocado que la almeja tire del cable? ¡Hostia, bro! ¡Uy, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El almeja ha tirado el PC, bro! ¡El almeja ha tirado el PC! ¡Mirad, bro! ¡Mirad cómo tiene la cámara! ¡Almeja, ¿qué te ha pasado, almeja? ¡Se ha quedado todo trabao, de repente, tío! ¡Que me he quedado con la pincho! ¡Has roto el cable, tío! ¡Has roto el cable! ¡Has roto el cable! ¡Hasta el disco se me había quedado! ¡Ay, almejita! ¡Te ponemos un empujoncito, por favor! ¡Maiichi, escúchame! ¿Cuántas horas más vas a estar con el camión pincho ese? ¡Maiichi, no me voy a dejar impasar! ¡Maiichi, cabrona! ¡Que no te he dejado! ¡Pues si tú puedes saber que te ha pasado donde quiera con el camión pincho! ¡Es que estáis todos del rato en medio! ¡Maiichi está trolleando, chaval! ¡Maiichi está trolleando, amigo! ¡No, no! ¡Me pongo a trollear también! ¡Me pongo a trollear! Estoy intentando pasar, de verdad. ¡Code iguale! Edítalo eso, edítalo. A ver, ¿quién es este? ¡Ay, Maiichi, te has quedado quieta aquí! Yo te ayudo, Maiichi. ¡Qué miedo! Pasa, Maiichi, pasa. Sí, sí, soy Maiichi. Si me dejáis pasar, ya está. Paso, ya está. No pasa nada. Y todos están amigos. Vale, Maiichi. Yo voy a ir por la derecha, ¿vale? Tú por la izquierda, ¿no? Claro, claro. Es que lo sabía, eh. Lo sabía. Cómo la conozco, ya. Ya me he suicido. ¡Adelante, Ruperto! ¡Fusión! Código Alex. Código Alex. ¿Has estado...? ¿Cómo no me has dado? No, pero que sé buenísimo Alex. De la oposión. Maiichi, por favor, cambia de coche. ¡Qué mía atascada! ¡Pero si estás en el mismo! ¡Qué mía atascada! ¡Mentira! ¡Qué mía! ¡Qué mía! ¡Qué mía! ¡Qué mía! Es que la tengo detrás. ¡Ah! Vale, Maiichi. Ahora cascarón de huevo todo menos… ¿Pero por qué yo, bro? ¿Por qué yo? ¡Ay, la almeja ha vuelto! Pasa, pasa. ¿Qué me ha tirado ahora? Hostia, me caigo yo solo. Soy imbécil, te lo juro, bro. Maiichi, por favor. Maiichi, por favor. No, 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 Maiichi. Maiichi, ya está. No, no, ya no tiene sentido. No vamos a tener sentido. La Maiichi… Maiichi, de verdad, es una troll de la hostia, eh. Estas trolleando. La Maiichi, no quieres pasar. Te viniste encima de mí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Laxus, por favor! ¡Laxus, que es una señorita, la Axus! No, 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 no. O sea, que cuando venía… No, no, no. Chata, la Axus, dejalo. ¡Churches! No, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Churches, ¿sabes qué? Me has tirado y te he pillado como girabas los ojos para ver mi cara cuando estaba cabreado, ¿eh? En la otra pantalla, pedazo de rata. ¡Te he visto! Ahí está así con los ojos. Para ver si me estaba cabreando, ¿no? La rata de mierda. Y te ha salvado, y te ha salvado. Chula, Magichi no para de reír, chaval. Es que tiene que doler hasta la trepa, chaval. Sí, sí, sí. Magichi, Magichi, por favor, escúchame. Magichi, pasa. De verdad. Que pasa, pasa. Magichi… Yo intento pasar, lo digo de verdad, eh. ¿Pero por qué pasa sin frenar? ¡Prenda para pasar! Pero esa no soy yo. Hombre, Yeli, ¿qué tal? La Axus, tío, ¿por qué te quedas ahí quieto? Ten cuidado, Yeli. Que te puedes caer, Yeli, ten cuidado. Tú vas a ver ahora… Chula, ya trae, Magichi. Has tenido suerte, has tenido suerte. ¡Ay, no! ¿Qué intentas, Laxu, bro? Vaya. Que te caigas, eso intento. Hay que trolear ya, Magichi. Eso intentas, qué feo. Hoy si gana es porque estás como Seu, nadie te está haciendo caso. ¿Pero qué dices, mentiroso? ¡No! Me he vuelto a caer sin querer. Va, Magichi, no te has caído sin querer, te has caído porque has venido a por mí. No vengas por mí, Magichi. Te dejé todo el camino a la izquierda y querías pasar por encima donde estaba yo. No, que no, que no quiere pasar. A ver, nos está devolviendo un poco de todo lo que le hacemos todos los días. Venga, Magichi. Eso es verdad, eso es verdad. Me encanta por lo de antes. Lo que le hacemos nosotros no, lo que le hace el Cope o Nexu. Puede ser. ¡Eh, eh, eh! Yo no le hago nada a la Magichi, eh. Pero yo no tiro a nadie, eh. Es lo de los aviones, Nexu. Estoy con un camión de Pinchu y Nexu. Es verdad, en lo de los aviones te has puesto las botas conmigo, eh. Mentira, Magichi. Eso, Magichi, tienes que aprender a dejar el pasado atrás, Magichi. Tienes que aprender eso. ¡Ah, que eres rencorosa! Esa es la verdadera Magichi, chavales. Aquí la tenéis. La verdadera, la verdadera Magichi. No, de verdad. Yo no era. Magichi, escúchame. Te lo voy a decir así de sencillo. Y voy a apelar a tus sentimientos. Yo soy una persona que perdona, pero nunca olvida, ¿vale? Jelly. Bien. Adiós. Adiós, Jelly. Acaba de reiniciar a Magichi delante mío dándole a la F ahí, presionándoles fuertemente. Porque me voy a quedar atascada. Soy mentirosa. Alex, pero si estás haciendo lo mismo. Es que Kodi igual está haciendo lo mismo. Alexu estaba abriendo su corazón y… No, 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 no. ¡La he tirado! ¡He acabado con la tirana! ¡He acabado con la tirana! ¡He acabado con la tirana, chicos! Como te pillen, yo se voy a acabar contigo. David contra Goliath, chavales. Ahí va, ahí va, ahí va. Claro, y tú eres Goliath, ¿no? No, yo soy David. Tú eres Goliath. ¡Ya! ¡No! ¿Cómo habías acabado conmigo? No te he escuchado. Porque te veo en el suelo tirado, ¿eh? La tirana ha renacido, chicos. La tirana ha renacido. Vale, ¿no o qué? Ya vale, ¿o qué, no? Vete un poquito al… Código, 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 código. Sí, sí, sí. La tirana ha resucitado, la tirana. Bueno, ahora sí pasó. Es que nada es otra vez. Chuches, ¿me oyes? Chuches, ¿me oyes? Magichi, pasa ya. Me cago en la madre que te parió, Magichi. Una cara de llorante. Chuches. Ahora se ríe, almejita, ¿eh? Porque se cayó. Mira, aquí intenta el surche, pero aquí intenta. Ay, por Dios. Siguiente parada. Los Jordanes. Bueno, hombre. Yo no sé de qué está llorando. No estás llorando porque nadie te está haciendo caso. ¿No ves que estás aquí sola? Tú vienes usando. Chuches, por favor. No sabes lo que dices. Yo voy a pasar amablemente, ¿ok? Vale. Si ya no se pone delante… Si se cae sola… ¡Fusión, chichi! ¡Fusión! Déjame, quita. El L4 y que sepa que es la maldad que tiene. Ay… Jaume, muchas gracias. Estás encima mío. Ruperto, estás encima mío. Te pasa, Chuches. Te pasa, Chuches. Te pasa, Chuches. ¿Qué? Voy a terminar con la tiranía de Magichi. Vale. ¿Quién es? ¿Quién es? Adigo, código, código. Ah, vale. No soy yo, soy yo. A ti no te tiro. Te pasa, Chuches. Magichi, Magichi, ha dicho que ibas a pasar. Vale, pasa. Vale, pasa. Magichi, me has tirado. Me has tirado. Me has tirado. Qué valiente, por favor. El L4 no. El L4 no. ¿Qué te pasa, Chuches? Nada, nada. Ah, nada. Vale, pues nada. No… Me voy a reiniciar otra vez. No. No, Magichi, no. No, por favor. No, no. Estaba a punto de pasar. No, no, no. ¿Alguien va a hacerle caso a Nesu que va primero? O ninguno tiene interés en ganar. No le pregunto. Ese está jugando ahí con vos, Chuches. Jajaja. Ah, claro. Jajaja. Jajaja. Ay, por favor. Nadie quiere ganar, ¿no? Vale, venga. Es que mira el Lazius en medio del… Es que yo no… Es que yo no… No, soy… Pero, Magichi, en serio… Magichi… Ahora, en serio, eh. Magichi, coge… Magichi, coge para allá, Magichi. Magichi, coge para la izquierda, por favor. Por favor. Vamos, Chunes. Magichi, yo soy bien rencoroso, Magichi. Soy bien rencoroso. No, no, Alex, eh. Acuérdate de eso, Magichi. Soy bien rencoroso. No, 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 no. A ti te voy a dar tiranas como te pillo otra vez. ¿Qué se? Déjame, déjame… Si no, no vamos a terminar nunca. Voy cuarto. 51 minutos de partida, eh. Dale, que vuelve Magichi. ¡Ay, que vuelve Magichi, que vuelve Magichi! Oh, mamá. No, 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 no. ¡No! ¡El Chuches va a pasar! ¡El Chuches va a pasar, chavales! No voy a pasar, si Magichi reinicia y me va a tirar. Chuches, viento atrás, Chuches. Chuches! Sálvame, Luperto. Pero, 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 Nexus… Pero, pero… ¿Qué se es todo? ¿Ale, no te has caído? No, 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 no… No puedes. ¡No, no, no! No, 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 no… Pru, puru, 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 puru… ¡Uuuuy! ¿A queers votos? ¡Qué repas! ¡Qué repas que sois! ¡Qué repas que sois! ¡Qué repas que sois! ¡Qué repas que sois! ¡Chocas amigo! Toca a Copérnico. ¡Ah! El código parece una Harley, eh. Bro, 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 bro. En serio, eh. Madre mía. ¡Aaah! A ver, a ver, ahora en serio. Ahora en serio, Majichi. ¿Vas a pasar de una vez con el matito coche de mierda? Que sí, lo estoy intentando pasar. Cuidado, Yeli, cuidado. Majichi, tío, vete a la mierda. No te invitamos, eh. Es que no te invitamos. No te invitamos. El Alejandro amenazando con no invitar a la Majichi. Mira, la derecha, señora. Majichi, te vamos… Maichi, te vamos a llamar Copérnico 2. Majichi. Copérnica. Copérnica te vamos a llamar, Majichi. ¿Quieres ser mi Copérnica? De verdad, a veces creo que… ¡Laxus, te ayudo, amigo! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy a punto de pasar, no me choquéis. Majichi, por favor. Pero que ya acabo, que ya entrego, por fin. Ya está. Cuerto, pasa, que no te voy a hacer nada. Pasa vos. Que no te voy a hacer nada. Vete a craftear unas pociones. ¡Hula! Lo que le ha dicho. Cuánto odio, cuánto odio. Ay, por Dios. Venga, 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 venga. Venga, a tu casa. ¡No, no! ¡Qué rincurosos! No, para ti no, para ti no. Ahora otro. Qué rincurosos. ¿Quién es este, bro? ¡Ay, por Dios! ¡Qué asco das, Nesureo! Mi amigo código Alex, ¿qué tal? Pasa, hombre, pasa, Alex. Tengo a tu novia pegada al culo, eh. O sea, dile que se vaya, que no me apetece estar aquí. Jelly, por favor, eh, que está tu novia delante. Jelly, por favor. Eso no, eh. No, 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 no. Jelly, pasa ya, macho, pasa ya, Jelly. Eh, me deja hacer la vuelta, por favor. Voy para ti, Majichi. ¡Qué bueno! El rencor es malo, envenena al alma, chicos. No, no, la Majichi ya no ha pasado. Nexu, escúchame, te vas a quedar solo jugando. Uy, sí, es verdad. Por eso. Maldito Nexu. Oye, escucha. ¿Qué pasa, Nexu? He muerto. ¿Qué está roperto? Dándose a esta vuelta, metida. Escuchad una cosa. Cuando alguien se esté desahogando de la rabia, dejarlo porque se me está acumulando la rabia dentro y voy a explotar. Te he roto triste. Pues sí. Tengo tiempo que no veo a tú. ¿Qué? Chicos, vamos a hacer aquí una reunión. Vamos a hacer aquí una reunión, chicos. Que veo que hace tiempo que no hablamos todos juntos. A ver. Ya ruperto. Yo creo que el calentamiento global se debe. No me vais, no me vais. Que estoy por aquí. No quiero que pase, ya está. Vamos a hacer aquí una reunión todos juntos aquí, chicos. Una reunión. A ver qué tal. Bueno, ¿cómo os ha ido el día, chicos? ¿Cómo os ha ido el día? A ver. Vamos a quedar todos, va. ¿Cómo va tu día, Churches? ¿Cómo va tu día? Hombre, la verdad es que está siendo intenso, ¿no? Sobre todo con Majichi y tú dando un poquito por culito, pero bueno. Loperto, ¿qué haces, Loperto? Loperto, ¿qué haces, Loperto? Pero qué rencoroso, qué relax. Usted va a comer. ¿Qué va a comer? ¿Me tiráis o estoy solo? Pasa, anda, pasa. ¿Has visto cómo miras al código? Ay, Dios mío. Pasa, Churches, ¿eh? Pasa. No voy a pasar tú con el turbo ese pedo que tienes, tío. Te lo dije, Majichi. Soy muy rencoroso, Majichi. Pero mucho, ¿eh? Ten cuidado, no te vas a caer, Churches, ¿eh? Ay, Dios. No, no, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Es que mirate a ver, Churches. ¿Qué tal, Satanás? Bien. Voy, 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 voy. ¡No! No me lo creo. Hijo de perra, ha pasado, tío. Sí, pero si ahora tengo un carro de golf. Ahora olvídate, olvídate. Media hora aquí, chaval. Hace 17 minutos lo has pasado tú, Nesu. Hace 17 minutos. Tú ya no pasa, tú ya no pasa. Joli, ¿por qué no pasas ya con ese coche, macho? ¿Te gusta ese coche? ¿Me puedes dejar tranquila? ¿Y tú por qué no cambias de coche ya? Yo estoy cambiando, pero si no me dejas pasar. ¡Chochos! No, eh, a ver, Copérmico. Dime. ¡Dios! ¡Majichi! ¡Majichi! Que es para el otro lado. ¡Majichi! Madre que te trajo, eh. Sí, es verdad que eres un poco pesado, Nesu, eh. Pesado, eres buenísimo. Ahora somos el equipo. Equipo Batman. ¡Equipo Manquac! ¡Equipo Manquac! ¿Y ahora quién está una y otra vez con el mismo coche, eh? Hace un rato Nesu estaba llorando porque le estaba ahí tirando, eh. Míralo ahora. Y ahora no llora, eh. Ahora que tiene un coche Batman, no, hombre. Perdón, yo voy con el coche, voy con el coche de cementerio, yo. Y ahora, ¿no? Tío, por favor. Y al cementerio donde acabas. Se ha pasado, eh, con los puntos ya parece. Ya, se ha pasado, se ha pasado. A mí me quedan poquitos ya, por eso. Acábalos. Yo cuando pase el primero te juro que he hecho el defecuado. Mira, la cara de Paichi es… A que vea me estrello, tú. Alex, ¿qué haces, bro? Deja pasar. No, no, no. Yo pensé que el churche se había ido porque no lo escuchaba hablando hace como tres horas. Que no estoy hablando, pero sí, sí. No paro de callarme. Dios mío. No paro de callarme. Dios mío. No paro. No paro. Espérate, que esta me la debe. Es que me la debe. Míralo. Míralo. Copérnico. Que no os vengáis todos, eh. Axus, cálmate, cálmate. Controla tu ira. No, no, no. Controla tu ira nada. Yo no soy un animal, soy una persona… El rencor envenena el alma, muchachos. Yo soy venenoso. O sea, muy venenoso, la verdad. Venga, Axus, hasta luego la máquina. Ya, ya. Ahí, Axus. Ale, ¿qué haces? ¿Por qué te pones debajo mío, Ale? Tira, tira, tira. Vaya esquive. Vaya esquive que te he hecho, Lassus. Ay, me he caído. Perdón. No, no, Lassus. No vale eso. Adiós, Lassus. Me tiró Copérnico, me tiró Copérnico. No me he caído. ¿Quién, coño? ¿Quién es el coche blanco? El Ruperto. Ruperto. No, es Copérnico. Que yo no soy. Si yo voy con el de Batman. Joder, dale suplicando. Ya es lo último que veía, tío. Si me ha tirado también. Cope, no, bro, bro. Dime, cariño. Mátalo, mátalo, mátalo. Cope, Cope. No, 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 bro. No, 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 bro. No, 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 no. El código es un espectáculo. ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¡Qué malo hice, la almeja! ¿Qué te pasa, princesa? ¡Ay! ¡Maiichi! Vamos a llevarnos bien, Maiichi. ¡No! ¡Uf! ¡GG! ¡Hostia! ¡Lassus, tú! ¡Uuuh! ¡Lassus, no lo tiran! ¡Lassus! ¡Lassus es Terminator, eh! ¡Claro! ¡Cope, Rico! Con esa actitud no vas a conseguir novio, eh. ¿Qué te ha pasado, Lassus? ¿Que no me has tirado, bro? ¿Por qué, eh? Lo has dicho. ¡Ah, que no podías! Que no podía, vale. No se lo vea por qué. Luego ve a otro y se caga el Lassus. ¡Joey! Es verdad, eh. Escúchame, juega esa carta con quien tú quieras de esta sala, pero conmigo no juegues eso, bro. Yo no me corto ante nadie ni le tengo miedo a nadie. ¡Lassus! ¡Lassus, ya! Eres una rata, tío. Copernico, escúchame. Te voy a enunciar que no estoy hablando contigo. No te metes en conversaciones de hombre en el que mucho más bien que no es. ¡Lassus! Mira, hay que ser cochino y luego ser nexus. Maichi, ¿pero no habéis visto el intermitente que tenía puesto, Maichi? ¡Pero! Despeta las normas de bicicirculación viaria, Maichi, por favor. ¡Lassus! Mira, mira, de verdad, eh. Como te enganche, te vas a cagar. La que la acaba de liarte. ¿Qué te liaste, Almeja? ¿Qué pasa, joder? ¡Rupert! 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 Si voy con un coche de gol, ¿qué más quieres? ¿De gol? Sí, sí. ¿Qué pasa, chuches? Yo paso, tío. O sea, es que… Estabas aburrido, ¿no? Tu día de hoy ha sido aburrido, ¿no? Y el otro imbécil. Pero yo creo que Copernico realmente… Se piensa que conmigo va a perder la… ¡No, Copernico, no! ¡No te voy a perder! ¡No te voy a coger, tío! ¡No te voy a coger! ¡No! ¡No te voy a coger! Te da mucha rabia, bro, te da mucha rabia. ¡No! ¡Oh, no! ¡Perdón! ¡Rupert, ¿qué tal, amigo? ¡Besu! Me caí. ¡Qué inversión! ¡Churches, se ha subido por encima! ¡Churches, ayúdame! Mira, se ha caído. Por egoísta, Churches. Por egoísta. Adiós, Jelly. Adiós, Carlygon. Qué asco que dais. Métamela bien a fondo, Rupert. ¿En serio, Rupert, lo estás ayudando? Pero ¿qué lo ayudas, Rupert? Él no tiene amigos. No lo ayudes. Que hoy se ha portado mal. Él tiene que entender que hoy se ha portado mal. ¿Por qué se repiten los coches? ¿Soy un perro o qué, tío, macho? Pues… Casi, casi. A veces hay que… Míralo, míralo. Mira. No puede ser, Nesu. No puede ser, bro. Que me estás costando la vida entera. Que no estoy jugando. Que soy malo. Estoy malo jugando. Jelly, vamos a hacer un plan. Yo por la derecha, tú por la izquierda, ¿vale? Ah, que eras tú. No sabía que eras tú. Ah, no me lo has dejado pasar, Jelly. Jelly, que le tirada, tirada. No, por favor, en serio. ¿Con qué nos tenemos, Jelly? Muy bien. Que sepas que en tu boda con Código Iguales no llevaré los anillos. Que lo sepas. Mejor. Lo llevo yo, lo llevo yo. No pasa nada. Claro, porque siempre cogen al perro para llevar los anillos. No. Tío, venga, va. A este ritmo no se invita a nadie. Chuche, yo te salgo. No se le veo mal. Jelly, te voy a tirar. Te voy a tirar, Jelly. Te voy a tirar. El código está desquiciado, chavales. Eso es lo que pasa, Jelly. Eso es lo que pasa. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta, verdad? No puede serlo. Dímelo sin llorar, dímelo sin llorar. Maichi, pero pasa por la izquierda, Maichi. Que no. Pasa tú. Yo prefiero ir detrás que ir al lado, porque me vas a tirar. Alel, ¿por qué te pones delante, Alex, tío? No, no. Si tengo que irte, te voy por detrás. Toma. Eh, 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 Maichi, Maichi, Maichi. Venga, tira, pasa. Venga, pasa. Maichi, ¿qué haces? Ahora eres tú mi guardaespaldas, venga. ¿Pero qué haces dándome por detrás, Maichi? ¿Por qué hablas tan loco, hijo? Espera, espera. Shh, shh, shh. Maichi, ¿por qué haces dándome por detrás, Maichi? Mira los chuches. He chido se cae el suelo de chuches, tío. Es tundísimo, te lo juro. Solo dice y he tenido que esquivar 18 camiones. Ay. Una hora, tío, 63 minutos de mi vida… Te doy la vuelta, te doy la vuelta, Ruperto. No, no, pasa adelante, pasa adelante. Venga, tira. Pasa, Maichi, pasa. No, 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 yo al lado… No, no, yo voy a detrás mejor. Maichi, ¿pero qué? ¿No confías en mí, Maichi? No. Vale, pues nada. Míralo, míralo, es que es un rata. Es que tuvieras intención, maldito. Que quede claro. ¿Me vais a hacer focus con un coche de Batman, tío? Ay, Ichi. Bueno, Churche, a mí me lo están haciendo en la base. Nada más renacerte al Copérnico al lado mío persiguiéndome como un perro. ¿Te crees que me hizo Nesu antes de un cuarto hora? Hay 50.000 personas jugando y van a por mí. ¡Vamos, Ichi! Y envidiosos que son, porque soy hermoso. Este es muy mentiro, es de verdad, muy mentiro. Voy a ir a por palomitas, a ver si Batman ya ha pillado al Joker. Porque madre mía… Churche… Escúchame, Churche. Encima eres malo, tío. 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 Nesu, si lo haces… Nesu, si lo haces… Yo voy a entrar a todas las chicas. Nesu, no puede ser… Nesu, no puede ser… Nesu, escúchame, ¿por qué tienes tanta malicia en tu corazón, amigos? ¿Qué te hizo la vida que estás así de dolido? ¿Qué te hizo la vida? ¿Ah? Chavales, pero… Qué malo eres, tío. ¿No te he tratado yo a ti bien o qué? Vale, pasa, va. Almeja, almeja. Eh, Mike. Bueno… No empecemos. Código, código. No me irrites. Ya está, yo no juego más. Lo siento, eh. Me voy. No, no, de verdad. Ya está. ¿Las está así, no? Tío… Tío… Estoy hasta los huevos, ya. Paso de jugar, paso de jugar. Ay, Lais… Tío… La… La tóxica. Que yo sé… Que yo sé que tú no quieres jugar, tío. ¿Qué? Es que dice… Tanta rabia. Porque si te gusta mejor ahora. Pero si no te he empujado eso, ches. Pernico, te pondría así, eh. No, chaval, es que me falta solo un punto, chicos. Toma. Padre mía, eh. Llegamos a 75 minutos, bro. Cuidado, Mike, cuidado. Una hora… ¡No! Hostia, Mike. No te creo. No te creo, tío. ¿Me vais a dejar ya en paz, tío? Cuidado. El laxu… El laxu se ha muerto. El laxu… El laxu… El laxu es desesperado. El laxu se ha dormido. El laxu se ha dormido. Madre laxu. Vándase a botar para echar al laxu, porque está troleando. ¿Quién soy? El laxu es… El laxu es… No lo sé tú. Yo me he tirado porque digo… ¿Por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? Miedo, el miedo, el miedo. Bopérnico, eres una rata, tío. A ver, laxu, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor, laxu? ¿Qué te pasa, mi amor? Mi amor de la verga. ¿Qué te pasa, mi amor, cariño mío? ¿Qué te pasa? No, no. Hoy no te va a servir eso. Bro, escúchame, no puedo vivir así. Estoy intentando… Vengo aquí. Me despierto. Hago vida. Vengo a divertirme con mis amigos y son… Es que no me dejan en paz, no me dejan divertirme. Si no me estoy divirtiendo, ¿por qué está metido en esto? Parece que nadie está haciendo caso. En plan, todo el mundo jugando. Y él explicando una cosa. ¿Láxu, lo puedes repetir? ¿Láxu, lo puedes repetir? ¡Qué coño me ha adelantado! ¡Es Roberto! ¡Hostia! ¡Le gano! ¡Roberto gana, por favor! ¡Le gano, le gano! ¡Ojo! ¡Qué pasó, me pasó, tínenlo! ¡Voy para allá, Ruperto! ¡Que ya es la meta, ya es la meta! Voy para allá, Ruperto. ¡No! ¡Ha pasado, ha pasado, ha pasado! ¡Es código! ¡No! ¡No! ¡Aparezco, aparezco, aparezco, aparezco! ¡Aparezco, aparezco, aparezco! ¡No! ¡Me he tirado código! ¡Nexus! ¡Sangre! ¡Primero, amigos! ¡Woohoo! ¿Cómo se notan los colores, tío? No, no. Os habéis pasado, en estas os habéis pasado. ¡Mira la almeja! ¡Ah! ¡El almeja, tío! ¡El almeja está en plan, soy yo! Estos ojos han visto cosas que no puedo describir. No, esta ha sido muy hardcore, eh, te lo digo. He estado viendo a todos, eh. He estado viendo a todos. Y, o sea, Magichi con el camión se ha pasado 40 pueblos. Es que no salía, no podía avanzar. ¡Qué mentirosa! Sí, Magichi, es una mentirosa. Estaba yo apartado, ibas y me tiras. O sea, apartado. Podías pasar perfectamente. Ha sido el accidente, lo juro. ¡Qué mentirosa! La he metido a verla y estaba flipando. Digo, pero si estaba… O sea, era como una escoba. Iba barriendo toda la cartera. ¡Pap! ¡Pap! Todo lo que veía, todo lo que veía. Y decía, no, que yo no puedo, que yo no… Buah, chaval. Madre mía. Venga, Ruperto, acaba ya, anda. Si no metes a los chicos, acabo. ¿Qué haces, Magichi? ¿Qué haces, Magichi? ¿Dónde está nada? Supone que vaya en dirección contraria. No has hecho nada. Es al revés, Magichi, da la vuelta. Joder. Dejadle a Ruperto ganar. Es ahí. ¿What? Pero… Yo tengo que llegar también, ¿no? Surrealista esto, surrealista, tío. Buah. ¿No se puede dar al NF? No. No se puede terminar una partida. No se puede terminar una partida. Eh… Chavales, a Bruno Ricci este ponle rango imbécil, ¿vale? Y no jugamos nunca más ninguna carrera suya, ¿vale? Creo que lo tiene igual, eh. ¿Lo tiene rango imbécil? Pues ponle un rango que sea más imbécil todavía. ¿Por qué no llego al final de la carrera? ¿Por qué eres más malo que arrancao, Magichi? Se me ha bugueado el punto, tío. No, que está detrás, código. ¿Cómo? ¿Quién coño es este imbécil? Es de churches este. El coche de Batman está detrás. No usas nada, cinco segundos. ¿Es real lo que estás haciendo, churches? Pero si voy con este camión, ¿qué hago, tío? ¿Le deja pasar? Claro. Pero… Usted es más malo que arrancao, como diría la almeja. Sí, sí, pero más malo que arrancao. ¿Quién almeja? El que ha hecho NF. No, yo no he hecho NF. Oye, necesito… Escuchadme, necesito ir al baño a hacer algo. ¿Cómo tapo la cámara? ¿Qué hago? ¿La tapo? Si vas al baño no se te va a ver, ¿no? Da igual, claro. Ah, ¿la dejo así? Claro. Da igual. ¡Hostia! Vaya esquive churches tú, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Nos están… Nos están… No… Sí… ¡Ay! ¡La partidita, amigos! Ya está, se acabó. Ahora se nos va a caer la partida. Pero bueno, mejor porque… Era mejor, era mejor. Era mejor, hacerme caso. Ahora que iba a ganar, loco. Era mejor, era lo mejor, era lo mejor. Has sido tediosa, ¿eh? Tan larga. Era lo mejor. Esto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en la partida, te lo digo. Llevamos 70 minutos de carrera. Esto nos… Hay que cerrar el GTA. Sí, hay que cerrarlo. ¿Quieres salir de aquí? Sí, pero vamos a quitar la carrera esta y metemos otra. Ok, ok. Esto es… Esto es lo mejor que ha podido pasar en la partida, chicos, os lo digo. Es lo mejor. Porque hasta que acabase el churches le faltaban como por lo menos… 19 puntos todavía le faltaban al churches. Vamos, se ha tirado a todos. Sí. A mí no. A mí es que me ha puesto en un avión. Es más… He mandado un premio. Debo cerrarlo todo, ¿no? Me han dado un premio y todo. Sí, sí, ciérralo, ciérralo. A ti, Mai, te ha bugado el tío de una manera brutal. A mí sí. Vaya buguetis, tío. A mí no me ha tirado. A mí tampoco. Eso puede salir. ¡Vamos! ¡Ay! A los ganadores. A los ganadores no les tiro a los ganadores. Llegaré a buscar nueva sesión. A ver si me dejas. Ay, churches, qué pelillos en el sobaco tienen. Qué sexy, churches. Se me ha quitado esto. Kill Streamer está aquí. ¡Eh, Kill Streamer! ¡Grande, tío! Muchas gracias, tío. ¿Ha sido él? Sí, pesado este. Qué grande Kill Streamer, tío. Eres un... ¡Grande Kill Streamer, máquina! ¿Pero qué le pasa? Yo soy como tú, tío. No, es un chaval que se dedica a tirar directos en Twitch. Ah, vengo. Ay, pero... A ver. Tampoco vida hay que tener para hacer eso. Bueno, Maiichi. Hay gente que se dedica a lo que se dedica. Tampoco... Ya sabes, Maiichi. Ya sabes a lo que me refiero, Maiichi. Ya, ya. Necesitan atención porque en la casa nos lo dan. Huevito de leche, cara y tornudada. Huevito de leche. Bueno, ahora quitamos esta partida y volvemos a invitar, ¿vale, chavales? Bueno, qué posibilidad hay de haber ido y que esté ocupado, tío. Pues, eh. Pero esto les cuesta dinero, eh, Maiichi. Esto les cuesta dinero, literalmente. Es como, hey, me voy a gastar mi dinero para... Para tirar streams a la gente. No sé. ¿Qué pasó? Hay que estar aburrido en este mundo, por favor. Nah, él... ¿Le tiró? El chaval que la última vez le tiró al... El directo a Churches. ¿Tiró a Churches? No, no. ¿Qué pasó? Mira, ¿puedes donar el dinero a una asociación? ¿Puedes hacer algo bueno en la vida con el dinero? Igual, Maiichi. No te preocupes, sí. A ver, es que hay gente que... Hay gente y gente. No sé. A ver, cada uno se dedica a lo que se dedica. Lamentablemente este chico se dedica a esto. Que no pasa nada. Que al final es lo que hay. Tampoco hace falta darle más vueltas, Maiichi. No te preocupes. Ya te digo que... Por muchas vueltas que le des, no va a valer la pena, ¿sabes? Así que no vale la pena ni rayarse ni nada. O sea... Tú sigue... Sigue contenta y ya está. Que eso es lo que más lo joderá. Seguro. Venga, va. Mega Rampa Mario Bros, chavales, tenemos ahora. Mega Rampa Mario Bros. ¿Eh? ¿Y Luigi? ¿Dónde está? Eh, Luigi. Se ha rayado y ha asuntado la partida como en Laxus. ¿Te vas a jugar, Laxus? Realmente no tengo ganas de jugar, realmente. Laxus, ¿qué te pasa, bro? Bro, que tú no vives el... Tú no sabes lo que siento yo cuando estoy jugando esta partida. Que esto es una Mega Rampa, Laxus. Esto es una Mega Rampa. Ya, pero es que... Nexus, hasta la Mega Rampa, Copérnico, me tocas las pelotas. Me las tocas tú, el churche. Y tú el que se mueva. Tú el que se mueve. Joder, Laxus. Me parece muy fero lo que estás diciendo, Laxus. Pero, Laxus... Te invito, te invito. Laxus, escúchame. Escúchame, cariño, Laxus. ¿Me estás escuchando? Es un juego, Laxus. Ya. Pero es que estoy al punto así... Es un juego y yo soy tu amigo real. Y te quiero. Joder. Ajá. Pues lo sé. ¿Sabes qué es lo que pasa? Qué bonito es querer. Qué bonito es querer. No, no, no. Lo que pasa es... Fuera de esto, Laxus... Dentro somos enemigos. Pero fuera... Tú y yo somos novios. Ajá. Dentro. Dentro y donde tú quieras, Laxus. Somos novios tú y yo. ¿Vale? Estoy al punto de dejar de ser amigo de mis amigos en la vida real por un juego. No, hombre. Pero, Laxus... Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero, ¿cómo te vas a acabar por un juego, Laxus? Anda, ya. Me estás timando. Malichi, dile algo. Venga. Eso no es un juego. No pasa nada. Mañana te levantarán, Laxus. Te acordarás de la partida de hoy. Madre mía. Esto no es un juego. La Malichi ha pillado más bregazos hoy que en toda su vida. Eso es verdad. Y la gran parte tuya, además. Y mira la que contenta está. ¿Sí? Le podría bloquear, le podría odiar, pero le perdono. Ya. Le perdono a todos. ¿Ves? Hay que ser así, como Malichi. Sé una Malichi. Sé una Malichi. Es que Malichi vive sin rencor y sin odio en tu corazón. Es que se vive mejor, en verdad. ¿Ya ha invitado? Sí, te he invitado, Churches. Invítame, por favor. Porque voy a jugar. Cuando me hagan focus, me voy otra vez. Ya está. O sea, no voy a coger lucha con nadie ni rabia. ¿Vas a jugar esa carta? La de Yorika. Es un juego, es un juego. ¿Vas a jugar la carta de Zeus? ¿Vas a jugar? Ey, ey, ey. Es un juego. Si quiero, juego. Y si no, no. Es un juego. En la vida real, mi amigo de la vida real tiene que entender mi decisión. Vas a jugar la carta de Zeus, vas a jugar. No, voy a jugar. No, voy a jugar la carta que me salga de... Venga, va. Malichi, te he invitado. Invítame, pues invítame, invítame. No, no estás conectado. Sí que estoy conectado. No, no me sales. No, tampoco. De la última actividad, a ver. No. A ver. Ay, he tenido que cerrar el juego completamente, cambiar configuración y todo, y ya estoy entrando. Ahí estoy. Ay, Magichi. Ya está. Bueno, no te preocupes, ya está. Ya. Solo es una. Es este. Venga, Laksu, vente a jugar. Me invito. A ver, que lo invita. Ven a jugar conmigo. A ver, que lo invita, Hacker. No, Magichi. Tú tampoco. Magichi me tiene muy... Venga, Laksu, vente a jugar con nosotros. Venga, Laksu. No pasa nada. Era la partida. La próxima será mejor. Copernico quiere jugar con vos, Laksu. Laksu, vente. Si no, no me lo paso bien. La cara de Copernico, tío. Es de meme, eh. Si quieres te lo pido con un animal, mira. A ver, ¿con qué animal? A ver, ¿con qué animal? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Yo estoy cargando, eh, ahora. Falta uno, ¿no? Venga, Laksu. Venga, Laksu. Venga, el perro. Laksu. ¿Es tu novia? Ah, el Laksu falta ahí. Laksu. Oh, qué bonito. El perro de Copernico. Ah, ¿no? ¿Era su novia? Joder, tío, macho. Tiene cara de tristeza, ¿le haces algo? Copernico, ¿lo saques a pasar cada día, el perro? Sí. Muy bien, así me gusta. Vamos. Hay que cuidarlo. ¿Es el que se te perdió? ¿Eh? Sí. ¿Es el que se perdió? ¿Se perdió? ¿Qué pasó? No, que... O sea, en plan, se dejó a mi padre hasta la puerta abierta y se... Ah, y se fue. Se salió afuera y cerró la puerta a mi madre y no vio que entró. Y no estaba después y bueno. Pobre. Pero la encontramos. Bueno. Es una vecina. Hombre, lo encontrasteis porque si no, no estaría aquí el perro. Gracias. No estaría aquí. No estaría ahí el perro si no lo hubiese encontrado. Venga va, la lloración, mega rampa. Esta es de Mario Bros, amigos. Esta rampa. ¿Hemos jugado ya este de Mario Bros? No. La de Mario Bros no, ¿no? No sé. Ah, la de Pikachu era. Y la de Goku. Y la de Goku. Y la de Goku. Pero esta es igual que la de Pikachu pero de Mario Bros. ¿Qué os parece, amigos? Está guay, está guay. Original. ¡Vamos, chicos! ¡Weeeey! Tengo miedo. ¿Cómo empieza siempre en tirarnos? En tirarnos. Venga, Copernico, a comer pizzas. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ah! ¡No! Nah, tío, de verdad, por favor, ya empezamos. Buah. Voy liao, voy liao. Nada, me voy a ir. No, Nesu, tío, macho. Venga, venga. No. No. Voy liao, voy liao. Estas las llevo fatal. Yo sí que voy liao. Yo sí que voy liao, que voy dando vueltas aquí, como… Son 29 puntos, tío. ¿29 puntos? ¿Qué dices? Ya, pero esos son menos, son menos porque hay uno con avión. Son menos 29 puntos, pero hay uno con avión. No hay posible. Oye, ¿quién es el imbécil este, tío? No, 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 no he cabido por la boca. ¿Vas a pasar en serio? Sí, por parte que sí. Uy. Qué asco, tío, de verdad. Uy, es todo difícil, eh. No. Lo intento, pero con el control no me acabo de aclarar. ¡Hola! ¿Cómo he pasado, bro? No me lo creo, tío. Te lo juro. No sé ni cómo he pasado, eh. Te lo juro. Ah, qué asco, Dan, tío. Parezco una peonza, tío. O sea, es que es literal. Hala, dan RP por chocar las pelotas. Mira. Let's go. ¿En serio? Sí, dan RP por chocar las pelotas. Sí. Y despacio porque el control no… ¡Buah! Pues entonces tienes que tener unos millones. ¿Cara? A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. Por menos de qué, coño. Oh, lol, lol, lol. Eh, eh, ¿por qué me ha…? Bro, ¿por qué me ha quitado el avión, tío? Chica de chica. Avión. ¿Qué te pasa, Yeli? Venga, Yeli, chao. Uy, churche. ¿Te acudamos, churches? Vámonos. Vámonos. Qué suerte que tuvo el churche, tío. Una suerte impresionante, tío. Pero sí, qué suerte, ¿quién? Churche, caíste, pero… Sí. ¡Oh, iba bien! ¡Iba bien! ¡Ay, ay, ay! Me he extraído. ¡Ay, Dios! ¿Quién va cayendo por la rampa? Es que ya me da miedo tocar a la laxos porque es un yorica el laxos, macho. Es el yorica real. Eh, chicos, concebimos de que… Oye, laxos, enhorabuena. Ahora es el presidente de la yorería. Enhorabuena, bienvenido. No, 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 no. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Oye, el churches y yo, que somos los magnemates de la yorería, nombramos a laxos maestro y director oficial de la yorería. ¿Verdad, churches? Enhorabuena, laxos. ¿Qué te parece, churches, la idea? Eh, a mí me parece bien. La verdad es que yo creo que es un buen candidato. Creo que puede dar la talla y creo que puede representarnos muy bien, la verdad. Y la talla la da. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, amigo, ya te paso, tío! ¡Joder! ¡Cómo paso! ¡No me los puedo creer! Me he caído al final, tío. En la boca del champiñón me he caído, tío. No me lo puedo creer. En la boca del maldito champiñón, tío. Me ha dicho, ¿cómo vas? Fatal, fatal. Llevo muy mal las rampas, ¿eh? Voy frenando, pero aún así me voy a la verga siempre. Es que esta rampa es muy complicadilla. Con estos coches que lo están poniendo están complicadas. ¿Qué me ha chocado, bro? Frenas todo el tiempo, vas despacio. Esta la verdad es que está siendo toda suerte, la verdad. No te voy a mentir. ¿Qué, Almeja? ¿Estás contenta de chuparme el culo, eh? Sí, tú que sabes. Lo haces a suerte, entonces yo estoy jodida. No, no, código sigue. ¿Cómo suena a Almeja que le gusta estar detrás, ¿eh? ¿Chupar culo? No, no, no. Dios mío, es que es como, bueno, pues nada. ¿He oído lo que he oído? No. Acabo de escuchar a Yeli decir. ¡He frenado! ¡Belaxus, ¿qué quieres, un bebé? ¡Ay! Almeja, ¿tú eres tonto o fumas chicle? Pregunto. Bueno, chicle no sé, pero... Es que igual fuma chicle, Almeja no nos hemos dado cuenta. Chicle no, chicle no. Bueno. Fuma otra cosa que no es chicle. Claro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Luego nos llores de que te tiro. Sí, va a ver, sí, va a ver. La voy a probar. ¿Alguna vez has probado fumar chicle, Almeja? No. Me están diciendo, Laxos y Nexus, iros a un hotel. Pues vale, nos vamos a un hotel. ¿Qué hotel prefieres, Laxos? ¿Cuatro estrellas o una estalla bien gorda? Te estoy ignorando. A ti y a todos. No, no me estás... Hostia, mira quién se cae por ahí, tú. No puede ser. ¡No puede ser! Hombre, Copérnico, ¿qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, Nexus? Muchas gracias, tío, por ese empujoncete que me has dado de suerte. De nada, máquina. Sé que lo has hecho sin querer, porque si lo hubiese hecho creyendo... ¡Te me sacó la cabeza, imbécil! Hostia, qué susto. Me atropellada. Literal. Me atropellada. ¿Quién va primero? El Ruperto, tío. ¡Hombre! No puede ser, tío. ¡No! ¡Ah! Me caí. Oh, my God, chaval. Tío, de verdad, por favor. Pero es que esto es un juego muy raro, tío. ¿Por qué? ¿Por qué raro? No sé, tío. Es que no puedo ganar nunca. ¿Te gusta la pista? ¡No! ¡Ah! Le doy al shift, le doy al control, freno... Yo ya no sé qué más hacer. ¿Ah? ¿Vas a llorar o te puedo chocar? A ver, ¿ustedes quieren que yo sea serio de verdad? ¡Ay, no! Pensaba que era el almeja. Hablando en serio, ¿cuándo yo me he enfadado por algún juego? Ahora. Eh... Antes. Realmente, dale, tío. En serio. ¡Sulchel, gata de mierda! ¡Alta ventura! ¿Se está haciendo lo que estoy viendo? ¿Qué se está haciendo? ¡Hostia! Bueno. Bueno. Me he metido un error. Bueno. ¡No! Venga, Mayuchi, tú puedes. Ay, casi. Se empieza a dar vuelta como si no hubiera mañana. ¿Qué pasa? Estoy copiando. Estás llegando ahí dando vuelta como loco. ¿Qué estás copiando, código Alex? Lo estrategia. Lo estrategia. Tú, si estás calladito, ¿eh? Pero hay muy rápido. A ver, prueba ir... Almeja, eres gilip... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, la boca! Que nos cierra el... Te lo juro, no estoy pasando por el pedazo de manco de la almeja. Que no tiene ni idea de llevar un maldito coche, tío. O sea, literal. ¿A ti te han parido a pedos, almeja? Un día de semana. Un lunes por la tarde lo parieron. Es tan malo que arrastra a todos a ser malos. Es increíble. A la almeja lo han parido. Hostia, el otro chupapichas, macho. ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¿Todos contra mí en esta partido o qué pasa? Alex, Alex, título para el vídeo de mañana. Todos contra mí. Perfecto. Todo el servidor contra mí. Todo el servidor. Lo tenemos, amigos. Lo tenemos. Ya tenemos título. Vaya, me ha explotado. Madre mía. Madre mía. Nada. Adiós. Ruperto, ¿por qué estás tan tryhard? Uff. Don't tryhard. Si estuviese aquí en la cuna diría, don't tryhard. Ya le he cagao. ¡Ya le he cagao! Vaya, jodete, me haja imbezo. Voy a intentar frenar un poco. Yo intento frenar, pero te juro que las leyes de la física me lo impiden. Sí, me pasa igual. Sí, es que las leyes de la física han dicho, prefiero no quedar con imbéciles. Joder. Como coja el jet privado, voy a ir un jet privado a tu casa. Cuando digo, Alex, ¿tú eres retrasado? Bro, ¿qué pasa? ¿Totras contra mí, tío? Claro, voy a intentar hacerlo muy despacio. Muy despacio. Qué rabia, te lo juro que qué rabia. Muy despacio. No voy a pasarme ni el camión, tío. El camión es despacito, chicos. Almeja quiere frenar, pedazo de plata. Despacito. No me insultéis, que os voy a lanzar. Qué malo que es el Lexus, bro. Qué malo que es el Lexus, bro. No, por Dios. No. Me lo bota. Me lo bota. ¿Quién es esta persona, tío? Jódete, Chuche. Descreciable persona que todavía va a por el camión como un manco. Tío, se va a caer otra vez. ¿Es más, tío? Chuche, cállate. ¡Joooo! Imbécil. Venga, me he pasado. Alec, desde ese ángulo de cámara no me puedes decir nada. Que parece que estoy en tu nepe, tío. Es verdad, tío. Alec, parece que estemos en tu nepe, tío. ¿Tienes algo que decir con eso o qué? La tengo de trípode. No te creo. Madre mía de mi vida. Después de media hora frenando para llegar despacito para que te estrelles contra mí. Nasu, luego te quejas, ¿vale? No, 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 Lexus, por favor. No. Gracias. Llegaré, llegaré, llegaré. Ahora te jodes, Almeja. Ahora te jodes, Almeja. Ahora te jodes. Almeja, tienes la cámara parada y estás hablando y se escucha muy raro, tío. ¡Lo conseguimos! Se ha parado la cámara, ¿no? Sí, se ha parado, sí. Sí, no te vemos, tío. Ala, pero qué chulo. Pues no. Ni la cámara podía verte ya así. A ver, pero espérate, ponte de espaldas, a ver. Sí. ¿El avión? Nesu, qué pesadito eres con el avión, tío. Eh, chuches, quédate la boca un ratito, ¿vale? Imagina que me has estado dos horas tirando, pedazo de rata de mierda. Yo te he tirado una vez. Sí, mentira. ¿Qué vas tú con el código, yo? Venga, aeropuerto. Venga, aeropuerto, te jodan. Pero hasta con la moto me tira. ¡Ay, puede ser, pa! ¡La meto! ¡La meto! ¡La metí! ¡Joder, Magichi! ¡La metí! ¡La metí! ¡La metí! ¡Bien hecho! Todos confiábamos en ti, en que la metieses, Magichi. ¡El avión! ¡La segunda! ¡Ah, muy bien! Que fuese Copérnico. El chuches ha entrado, tío. La grata del chuches ha entrado, tío. ¡No! Hombre, claro que entro. ¿Qué pasa, Yeli? ¿Estás empadada? Estaba concentrada. Wingardium Leviosa. Estaba tirando Wingardium Leviosa. ¡Oye! Te voy a traer una daba cadabra que te vas a cagar. Ruperto y... ¡Joder, déjeme empada, por favor! ¡Por favor! ¿Que te pasa, Yeli también? No. No, otra vez. No, no. Oye, está pasando algo, ¿eh? ¡Joder! ¿Qué ponen? ¡Qué pensado! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! ¡Por favor! Sí, es mejor que os hagáis de la partida y ya está. Acabamos antes. No leáis lo que pone y ya está. No, no. Salíros de la partida porque os la va a tirar. ¿Salimos? Sí, salíros. La va a tirar. No, la ha tirado, ¿eh? Sí, la va a tirar, la va a tirar. Ya me lo digo yo que la va a tirar. A mí ya me lo está enviando, ¿eh? Vale, te la voy a tirar la suda. Una vez que la meto a la primera… Bien hecho, Malichi, bien hecho. Iba primero, ¿eh? La otra primera… No, no, no. Iba primero yo. Iba primero tú los huevos. Mi parte… Eh, bro, bro. Lo que me ha hecho a mí, ¿eh? Me ha empezado a… A explosar, ¿no? A los nombres. Sí, sí, todo a temblar, todo… ¡Prrrrr! ¡Pla! Y me… A todos nos hizo lo mismo, al menos. Lo que nos ha pasado a todos. Flipa, tú. Eh, hostia. Mi lista de partidos. Vale, yo le he quitado esta, porque esta era una mierda. Esta rampa, la verdad, era una mierda. Vale, vamos a poner uno más de arqueanos face to face, amigos. A mí… Me ha sacado de todo, ¿eh, Bresus? Ya, ya. Es que tenías que haberlo salido. Estoy Lidl, mejor. ¿Estoy solo en la carrera? Salte, salte. ¿Sí? Gente aburrida. Como ustedes se fueron, no… No hizo nada, supongo. Ya está, me salgo. ¡Ganador! Súper orgulloso, él. ¿Estás contento, Laksus, de que hayas ganado porque nos hemos ido? ¿Has visto que bien, Laksus? No va a ser todo malo. Básico. Ay, Ichi, eres demasiado positiva para mi gusto. Tienes que ser un poco más negativa y quejarte de todo. Bien dicho. Pero para eso ya tienes a Nexu. Face to face rápido, pero intenso. Face to face rápido, pero intenso para todos los arqueanos, pero en especial para el jefecito hay que posiblemente reconozca algún que otro coche, ¿vale? Vamos a ver a ver qué tal. Vale. Este Face to Face lo ha hecho un sub también, ¿vale? Y se supone que está hecho para nosotros, se supone, ¿vale? Vale, a ver… Te invito, Mayoxix. ¿Os habéis salido todos? Sí. Estoy a iniciar… A mí invítame, ya. Te invito, te invito. Ventrito, ventrito, ventrito. Muy bien. Esta la he visto en Twitter, tío. Yo he visto la web y me he mareado, ¿eh? Vale. Esta me la han pasado por Twitter, sí. Esta me la han pasado por Twitter. Y esto lo he roto así. Como una serpiente, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí, a verás. Sí… Como una boa constrictor. ¿Sabes también quién tiene una boa constrictor, no? El código. Yo. Yo tengo una boa constrictor. El Alec la ha visto. ¿Qué le pasa en la cara al chavalete? ¿A quién? Al Copérnico. ¿Te ha traído? Es su cara de ligar, por eso no liga. Ayer la puse la fiesta, me pongo… Oye, ¿quieres una copa? Yo la verdad, Copérnico, yo te daba, la verdad, Copérnico, yo te daba. Yo también, pero de hostias. Exacto. Gracias. Pero espero que esas hostias sean en la cama. Uff. Mira, chavales, os estoy invitando. Almeja, ¿qué haces? Yo estoy entonando a los GTA 1. Estoy cargándome el online esta. Ah, vale, vale, vale. Avisadme cuando queréis que os invite. Voy al baño, ahora vuelvo, ¿vale? Vale, Maichi. Venga, Maichi. No te lleves el gato porque me vas a pensar mal si vas al baño con el gato. Oye, sí, yo también necesito ir que ahorita que pita un poco. Pensamientos sucios no, ¿eh? Y menos con mis gatos. Vuelve el gato con una mancha más. Maichi, ¿cuánto me has? Pues nunca lo he calculado, la verdad. ¿No? No. Pues muy mal. Pero yo, como agua. Pero yo, como agua. Invítame a eso, por favor. Invítame. Laxos pone sus camisetas aquí en la cámara. Yo no me fiaría mucho de tus camisetas, Laxos, que todas tienen agujeros. ¿Te imaginas que le veo de los fernales? Bueno, Jelly, ¿qué te ha parecido tu primera partidita? ¿Qué te ha parecido? Coméntanos, Jelly. Eh, ¿cuál esta o las otras? ¿En general? En general todo, en general. Eh, bien. Eh, mira, nuevo streamer. He cogido el tren. Gatochi HD, míralo, nuevo streamer. Eh, miau, 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 miau. Ah, míralo. Miau, 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 miau. Ay. La Mayichi me maltrata. El gato se tira ahí, míralo que… No respetan a la Mayichi estos gatos, ¿eh? No lo respetan, ¿eh? No lo respetan, ¿eh? No te cuentas. No respetame, bro. A mí el mío me respeta, a mí el mío. Me digo, ¡Jalphonso! Ven aquí. Y viene corriendo. ¿Te imaginas que hay que apagar el directo? Buah. Vamos a hacerle… Vamos a hacerle sonidos. Pssh, 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 pssh. Pero se oirán por los bajos, ¿no? Ah, es verdad. Lo estoy escuchando a la Mayichi. Madre, se los ha llevado. Ah, no, no los lleva. No los lleva, ¿no? Shhh. Shhh. Miau. 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 Jajajaja. Miau. Oye. ¿Qué se ha ido? El, 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 el Roberto. El Roberto. Invítame, porfa. Y Lasu también se ha ido, ¿eh? Es verdad. Oye, ¿estás escuchando a Maullar? ¿Veis bien? Sí, es de Mayichi. Oh, diablo. O sea, estaba escuchando a Maullar y no tenía los cascos puestos. El nuevo streamer. Estamos viendo el nuevo streamer. Gatichi. Ah, ¿habéis visto? Qué maravilla. Dexus, mándame envi, porfa. Ya te enviado. No me llega. Cope, invítame, Cope. No estoy dentro aún, pero... Si no os movéis de la partida os va a sacar por AFK. Es verdad, es verdad. Sí, yo me muevo, ¿eh? Me estoy moviendo ahora. Vamos a movernos. ¿Me haja un Etemi? Voy. A mí me sale desconectado, ¿eh? Joder, macho. Mira, Alex, tío. Uy, esa camiseta no suena. Me sale desconectado también. Me sale. Desconectado también. Desconectado también. ¿Desconectado? Pues uniros a la Mayichi o al Churches. Y no me llega la invitación. ¿Veis a mí? Yo no tengo al Churches. ¿Por algo será? Invítame a Churches tú, porque no te tengo. Es zumo de Granada. O sea, sí que vas lejos, ¿no? Por el zumo. ¿De la Alhambra? De Granada. ¿Sabes qué? Ah, eso es Arizona. Eso hace... Guau. Eso es lo que bebía yo cuando fui a Nueva York. Solo bebía eso, te lo juro. Está súper rico. Yo también. Pero ¿de qué sabor? Porque a mí me flipa el de Granada. O sea, de todos. Había un montón más sabores que aquí. Sí. ¿Ah, sí? Más que aquí. Sí, muchísimo. El de Melocotó. Pues me flipan. Están súper buenos. Guau, el de Melocotó. Es bastante buenísimo el mero. Porche, ¿me has invitado? Que no te he invitado. Que te unas. Que no me he dejado unirme. ¿Cómo no te vas a dejar unirte? Dale ahí. No, no, no. Me salís desconectados. Y tú ni me sabes que no te tengo. Estamos invitando almeja. Pues no me llega nada, bro. Joder, almejita, tío. No, no. Dale, dale, dale. No, no. No me llega nada ni nada. Vale, espérate. No te puedo invitar. No te puedo invitar. Que no sé en la partida aún. He quedado con todos los amigos que tengo aquí, tío. O para encontrar almejita, tío. Lasu, te invité. A ver, invítale almeja y al Copernico. Me ha caído el directo, creo. Sí, ya estoy atrás. Ay, perdón. ¿Por qué, Maiuchi? ¿Qué te ha pasado? Creo que se me ha caído. Bueno, está todo el mundo de F5. No sé. Ha habido como un parón ahí. No, no. Está, está. Está bien tu directo. Creo que se ha caído Twitch. Puede ser. No. Pues no sé. Ah, se les cae a todos. Ah, no sé. Discúrtame. A todos. Es tu internet, creo, ¿no? No sé. Uy, creo. Se sigue hablando aquí, ¿no? No, se sigue hablando aquí. Se oye fatal. No, a mí me va Twitch tranquilamente, ¿eh? Sí, va bien. Ah. Ah, porque a lo mejor me están intentando tirar el streaming. Puede ser. Sí, el imbécil este, el imbécil este. A mí no me llega nada ni nada, tío. Este lo que hace es tirar las IPs de todo esto. O sea, porque cuando juegas a GTA, se ve tu IP y lo que hace es intentar tirarla. Una pregunta. Joder, qué aburrido. O sea, esto realmente lo hace más. Hay otra manera de ser feliz, amigo. Púntale a la almeja. Inviertes menos y eres más feliz al día. Es más, en lugar de gastar tirándonos a nosotros los streams, ¿por qué no se lo gasta en tener amigos y en salir por ahí con ellos? Hombre, claro. O puede instalarse una novia, como código Alex. Me costó cara. Yo, por ejemplo, me molesta que la gente no respete que no respete. Exactamente. Pero bueno. No, da igual. Ya te digo, nos instalaremos una VPN si no, porque al final es lo más sencillo. ¿Es eso? Pues sí. ¿Puede comprar también un consolador y consularse él solo? Una, una... No te cabres, Mayich. No te cabres. Tranquila, Mayich. Tranquila. Es que soy muy temperamental. A lo mejor se siente más hombre. Pues mira, cómprate Irgento de pelo para el pecho. A ver, ya, 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 ya. Nos cabres. Es lo que quiere, bro. Es lo que quiere. Claro, si es que es lo que él quiere. Camblemos de él. Escúchame, cabreo. Yo no estoy, ¿sabes por qué? Porque haga lo que haga, siempre voy a tener este sitio donde pueda volver y hablar con mis amigos todos los días. Sí, a no ser que juegues a Face to Face. A no ser que juegues a Face to Face. Nada, Nexus, dale, porque a mí no me llega nada, bro. Yo tampoco. ¿Hay que le llevar algo? A mí no me ha llegado tampoco. ¿Cómo digo? ¿Por qué no llega, tío, macho? En el social club. Mirad el social club. Si la reiniciamos. Le iniciamos la partida. Voy a reiniciarla, va. Sí, sí, reiniciar, reiniciar. Ah, la verga. Estoy viendo la carrera. Ay, Dios mío, ahí no. Está muy guapa esta carrera. Está muy guapa, eh. No haría duda. Ay, ¿ya os ha cargado vosotros? Espérate, eh, reinicio la partida, espérate. Ahora te invito. No, estaba viendo el minimapa. Ahí, sí. Ahí, chiquitito. Saliros de la carrera esta, porfa, chavales. Vale. Me salí. No, si tú sabes, Nexo, que es muy difícil que yo me enfade, en verdad. Ya, ya. Pero el problema es que estás haciendo ver que te enfadas, y ya sabes que en los directos hay gente que es de cristal. Yo ya sé que no estás enfadado. Pero el problema es que haces ver que te enfadas y hay como 400 niños de cristal que están... Es que Laks, es que Laks ha ido... Es que Laks, es que Laks, es que Laks ha ido... ¿Sabes? Ya sé que no te enfadas porque a mí no me la colas, ¿sabes? Pero seguro que hay 50 niños cristalitos que están ahí. ¡Ay, por Laks, es que desde aquí, desde aquí! No, no, real, real. Es muy difícil, muy difícil que yo me enfade. Muy difícil. La verdad, es que creo que nunca te he visto cabreado de verdad, Laks. Siempre de drama me puedes ver cabreado al día 17 veces. Pero real, real. Almeja, te he invitao. Mayichi, cómprenos una Coca-Cola cero en vez de Coca-Cola. Ya lo tienes enfadado. ¿En serio? Uy. Uy. El Lexus, cuando viene aquí, no soporta la Coca-Cola cero. Ya, yo es lo único que… O sea, yo soy de Coca-Cola que no veo mucha. Qué pesadilla con las Coca-Colas, chaval. Madre mía. Ya, pues van a revelar mis intimidades. Vale, ¿quién falta? ¿Falta Ruperto? Yo falto. No estoy. Que te he invitado, código. Eso no lo sabía yo. Voy a invitarme, voy a invitarme. No, ahora solo bebo agua, solo agua. Sí, lo sé, David, lo sé. Los que conocemos sabemos que es broma. Espera al jefe que acaba de hacer con el micro. Es que me he cabreo, es que me he cabreo, joder. Luego ya volver a tomar gas me sentaba fatal. Es decir, cuando dejas el gas, lo volver es imposible porque te duele el estómago. Claro, es que es mejor verlas, ¿no? Mejor. Sí, es mejor ver gas. Es mejor ver gas que tomarlo, ¿no? ¿Qué tonto eres? No, pero se puede ver gas, ¿eh? Vergas, vergotas mejor. ¿Tú qué prefieres, Maichi? ¿Qué prefieres, Maichi, vergas o vergotas? A ver, si es para siempre vergotas, pero si es para una vez, vergas está bien. ¿Código, vas a entrar? Sí, sí, entrando, espérate que... Estoy invitando, espérate. Yo soy más de Berguines. Ah, sí. De los récords Guinness. De los récords Guinness, ¿no? Sí, sí, Berguines, soy más de eso. Sí, la verdad que... Yo también bastante, ¿eh? De vez en cuando, ¿eh? Yo a veces que sí, y a veces que me apetece mejor vergas que Berguines. Sí, aunque a veces me salen unos... Nosotros comés sano, es bueno. Ahora, ahora. Estoy empezando. Es difícil. ¿Es difícil? Eh... Sí. Es difícil cuidarse y comer saludable. Es difícil. Pero bueno. Mi amigo vegetariano aquí... ¡Alex! ¡Alex! ¡Vas a entrar lo que es imbécil! Sí, sí, pero que le compras ni lo que me invita mal. No, no te invito mal. Eh, únete, únete... ¡Alex! ¡Alex, únete por el laboreo! No, no, pero ¿cómo el laboreo? ¿Qué es eso? ¿Por el laboreo? No. No. Es el que me había todo estupido dirías, ¿eh? Que me había todo estupido. ¿Qué saboreo? Esta. Ya te metí. Otra vez. Ya estoy entrando, estoy entrando. Tenía que decirlo. ¿Otra vez? ¿Y Ruperto dónde está? Está ahí. ¡Está aquí! ¿Por qué todo el mundo piensa que se ha ido Ruperto? ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Míralo la cámara, imbécil! Ah, vale. Míralo aquí. El Copernico en modo... En modo... ¿Cómo se llama? El que... El calvo de los X-Men, tío. Charles... El Copernico en modo de Charles Xavier. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo es, tío. Bueno, bueno. A ver. Que solo se te vea la carita. La del cuello. Venga, vamos, eh. Tranquilitos. ¿Esto qué es? Face to face, pero intenso. Anda. Bueno, vamos a ver quién está el intenso. Churche, ¿tú comes sano? La verdad es que... Ahora estoy comiendo normal. ¿Sí? ¿Pero no comes sano? Yo sí como sano. Yo sí. Yo como todos los sanos que pueda. Y yo también. Pero sí que como... Normalmente sano. Hoy me he comido una hamburguesa. Churche, eres tonto. Churche, déjalo. Churche no se entera. No has entendido, Churche. Churche, comes sano. Ya lo sé, tío. No soy tan infantil, de verdad. Ah, el Maduro. Ah, discúlpeme. Ah, es verdad. El señor Maduro. Perdóneme. Discúlpeme, don Madurez. Perdón. ¿Cómo va esto? Somos treking, coño. No ha clavado. No ha clavado. No ha clavado. No ha clavado. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Esto qué eres, tío? ¿Cómo se rompe esto? ¿Qué es esto, tío? Ah. El troll. Intenta volar, tío. Es lo que pasa, Churche. Es por imbécil. ¿Has llegado ya? Venga, Ruperto. Por idiota. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Qué madrana, tío. No me la pegué. No me la pegué. Venga, hasta luego, Alex. No, no. ¡Uy, Yeli! ¡Uy, Yeli! ¡Uy, Yeli! ¡Buah! ¿Qué pasa, Manchi? ¡Buah! ¡Casi, eh! ¡Casi! ¡Uy, Churches! ¡Uy, Churchito! ¡Ole! Que cuesta, eh, darles a las motos en verdad. ¡Ay! Está guapo. Está guapo, en verdad, lo del medio que se rompa. ¡Delicia! 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 ¡Felichita! ¡Nananananana! ¡Vamos! ¡Ay, sí te pego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí te pego! ¡Ay, ay, sí te pego! No, venga, va. Las cantautoras, por favor, que se callen. ¡Por favor, sí, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, sí te pego! ¡Madre mía! ¡Alguien tenía que decirte! ¡Alguien tenía que decirte! ¡Alguien tenía que decirte! ¡Alguien tenía que decirte! ¡Grande, Nexu! ¡Grande, grande, grande! ¡Venga, Majichi! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Hasta luego, crack, Majichi! ¡Máquina! ¡Y me caigo, tío! ¡En fin! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay la mierda! ¡Perdona, Codiguales! ¡Perdóname! ¡No hay Nexu! ¡Qué maldad que tienes Nexu, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué pringao! ¿Ahora te das cuenta? ¡Qué pringao! Me acabo de explotar el coche. Esto es flipa. ¿Qué me dices, Juche? ¡Joder! ¿Qué dices, Juche? ¿En serio, bro? ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Pero reiniciamos partida, ¿no? Sí, que el Juche se ha caído, chicos. Un partido para que no llore. Eh… sí. Eh… código, tío. O sea… Cope… ¿Reiniciamos de verdad o no? ¡No, Juche! ¡No, Juche! Yo también he pensado, ¿eh? Es que, Gaby, es una muy serio. Desgraciados. ¡Uf! Vola una motillo. ¡Uy, Inesu! Es que te tenía que haber tirado, tío. ¡Pum, pum, 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 pum! Te tenía que haber tirado. No. No, Juche, es como viene corriendo. Míralo, míralo. ¡Ay, Chuches! Casi, ¿eh? Dios. ¿Por qué te has puesto los cuernos, Chuches? Porque falla, cagada, bro. Está en modo diablo. Está en modo diablo. No, 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 no. Otra vez. ¿Quién quieres ese? ¿Quién quieres ese cambio del camión? Lo siento, Mayichi. ¿Quién es la alta rapa que lleva el camión? ¡Nexus! Ya está, sé que eres tú. Ya está. No, no, no. Eh... Almeja... Eh, Ruperto, por favor. Almeja, besa la farmacia que creo que te está subiendo... Y la mili Rubina me está subiendo. Ruperto, rata de mierda. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Me ha subido la mili Rubina! ¡Por favor! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Me fui! ¡No! ¡Ay, Nexu! ¡Qué rata que eres! ¿Con qué intención te vi que venías? ¡Míralo, míralo! Ya decía yo que faltaba alguien. Qué malo eres. Encima, malo. Vale. Ahora verás. ¿Cómo estás? ¿Cómo activas el modo diablo con el que a mí a un ese? Venga, vamos, va. Activa el modo imbécil. Churches, que se te va muy bien. Llegas a tirarme y te muero. El modo llanto. Churches, el modo llanto activa mejor. ¿Vale? No, esa ya la has activado tú mucho hoy. Que lo tienes siempre activado el modo llanto, Yorika. ¡Laxus! ¡Buah! ¡Está loco, tío! Se grito de mono… Es decir, el dueno brome. En eso con un toterreno va más rápido que yo con un correr. Es más fácil de esquivar, eh, aquí Ya está, ya está la mejita molestando al personal, tío Venga ¡Churches! ¡Qué tonto! ¡No, no! ¡Te creo! ¡Churches! ¡Churches! ¡Modo diablo! ¡Churches! ¡Eh! ¿Cómo puede ser que la Yeli vaya primero? Porque siempre haces con Ergolini ¿Has visto? La programé bien, eh La programé bien, te voy a reprogramar yo a la novia, Rodrigo Alex ¡Uy, uy, uy, uy! Le voy a meter un virus a tu novia ¡Hala, hala, hala! La Yeli, la Yeli es el pozo, la Yeli ¡Ay, Dios mío! May, me acabas de tirar, ¿sabías? ¿En serio? Es lastima que no le importa a nadie a mi hija ¡Que me dejes! ¡Qué miedo me tiene el Nesu ya, tío! ¡Ya la voy primero, tío! ¡Nesu! ¡Nesu! Que lo sepas Sí, sí, me intentabas tirar, rata No, no, te has salvado Joder, almeja vas a comer huevos hasta el día de tu boda Te lo juro, eh, tío No, 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 no Me da igual, almeja ¡Toma! ¡Qué llorón! Me caigo yo encima por tirar al Nexus Es que eres el más tonto, tío Eres el más tonto Más tonto y naces a pelos Como digo Alex Y ese toquecito al menos, ¿por qué? Laxu va todo de negro, laxu Ah, fuiste tú, Ruperto Pero, bro, estaba en la meta, ya no hagas eso, bro Es que van todo de negro y pensé que era el Nexus Pero, bro, no hagas eso Pero, ¿por qué me tiras? No te creo Ruperto, ¿por qué te suicidas conmigo, pedazo de rata de mierda? Bro, cogí el turbo ¿Qué es eso? Cogí el turbo, pa Churche, por rata te pasa eso Por rata te pasa Bien hecho Laxu Yo lo sé Fuiste muy rata ahí, fuiste muy rata ahí Laxu, ¿por qué no te buscó una novia o algo así, no es tú? A ver si te entretienes un poco Ninguna me quiere, laxu, soy demasiado exigente Solo yo te quiero Churche Venga, imbécil, venga No, 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 no Venga, por rata, Churche Por rata Por rata, Churche No da igual, tío Por ratón, tío, por ratón, bro Es que esta partida va a estar súper mejor Esta partida la ganó segurísimo No puede ser verdad No puede ser verdad Yeli, para de ponerte en modo tryhard Yeli, por favor No, no, no No, no, es que la Yeli se pone en modo tryhard, tío A ganar la carrera, ¿sabes? Claro, me provoca, eh Soy un arma masiva No es que sea tímida, es que es tryhard, eh A mí no me gusta el IVA Tensu ¿Qué? Masiva, jaja Tensu Dime, Ruperto, dime ¡Te la comiste bien, papá! Uy, alveja ¡Te la comiste bien, papá! No me lo puedo dejar creyendo No me lo puedo dejar creyendo Quién era el coche rampa ese que se lo voy a reventar al tío Te lo juro, le voy a poner la rampa en la boca, tío ¡No! Venga, Majinchi Da una vueltecita más Muy entero eres ¿Está lloviendo o es el chuche que está llorando un montón? No, es el chuches Que quiere ver gotas Ah, perdón Otra rampa, ok No, Majinchi, la graciosa La graciosa, dice Majinchi, la graciosa ¿Cómo? No, Ruperto, crack Pero de qué vas, Yeli De qué vas Fiat 500 Hostia Hay que Lachs suba primero, eh ¡A Chuches! ¡Aaah! Quien ríe último ríe mejor, amigo ¡Nadie, chuche! ¡Nadie, chuche! ¿No puedes ser cagados chavales? No puedo pasarme el camión Pues tienes que ir por el césped, chuche No, por favor Por culo ¿Quién se ha caído? ¿Quién se ha caído? ¿Eh? ¿Que no te escucha? No, no, ya lo sé Es que estoy Para no saturar el audio Mira ¿Por qué, Nexus? ¿Qué te dice, Nexus? Vas primero, Nexus Vas primero Pero no te he hecho nada Me da igual No hay que hacerte nada Para tirarte, Nexus Hola, hola, hola ¿Quién era el verde? ¿Te has caído, Nexus? El único verde No, pero ¿Qué pasa? Que me chocas tú ¡Majichi! Para el de Copérnico No, tío Y todo el mundo Porque... Pero vale, Nexus, Nexus La han tirado directo a la Majichi Sí, tío El imbécil ese de mierda La ha tirado directo a la Majichi No, güey ¿A mí? Sí Chicos ¿Majichi? Yo os escucho Pero sí que es verdad Que... Creo que se me ha caído La internet y todo Ya me está tocando a la picha El imbécil este Te lo juro, tío Oye, me pasó algo a mí Chico Me pasó algo a mí Es que se me cerró todo Y se me volvió a abrir ¿A usted le pasó también? Sí, no Antes A mí antes me ha dado La cosa de Sabana Decor y todo Se me quitó la cámara y todo Sí, sí Todo, todo, todo Eh, se me ha caído Se me ha caído... Sí, a mí se me han caído las cámaras Se me ha caído todo Joder Joder, macho, tío Y creo que lo bese también No les leo Qué vida más triste, de verdad Te lo digo en serio, eh, bro Aparte que es totalmente ilegalísimo Este chaval Eh... ¿Tú crees que el momento ¿Tú crees que el momento Hora de hacer eso, Churche? ¿Estamos hablando de la Majichi? Venga ya, sí, sí Yo estoy serio ahora, bro Eh... No me puedo unir, ¿no? ¿Ahora? Sí, te puedes unir Cuando tengas internet te puedes unir Majichi, luego te explico Cómo te haces la movida esa, ¿vale? Así no te la puede atear nunca más El imbécil este Ah, pues te lo agradezco, sí Eh... Vale, me salgo y me vuelvo a unir, entonces Sí, sí, salteo y te vuelves a unir Y ya está Qué pena, ¿eh? En un momento voy a quedar primera y todo Ya Sí, no ¡Mierda, que me he caído, coño! ¡Muy la mierda! Majichi, tú con una sonrisa, Majichi Tú con una sonrisa, Majichi Algo es Siempre una sonrisa en buen tiempo ¡Mamoo! ¡Churche! ¿Qué intentabas, Rodrigo? ¡Churche está usando hacks! ¿Por? Te vi pasar por debajo de la pista, volando ¿Estás usando hacks, Churche? ¿Qué vez está usando hacks Y uno pasa por debajo de la pista? Pero qué malo ¿Qué es, Churche, por favor? ¡Qué malo lo verá! ¡No se está riendo! No se va a ir usándolo él, ¿no? ¡Ay, de verdad! ¡Es tontos que sois, tío! O sea... ¡Se ha puesto el Nexus! ¡Ya no me ha puesto nada! ¿Qué me voy a poner, imbécil? ¿Estás usando hacks? Tío, Ruperto, ¿verdad cuánto, bro? ¿Cuántas veces ya? ¡Lasus, tío! Ruperto, que cuando no hablo contigo No respondas Joder ¡Venga, Churche, a volverte a la espada de máquina! ¿Qué te hice, Ruperto? ¿Qué te hice? A ver, desde amigos me puedo unir, ¿no? ¿No crees? Sí, desde amigos me he dicho ¿Quién intentaba, Churche? ¿Quién intentaba, bro? Muy feo, ¿eh? Las cosas que intenta ¿Quién va primero? El código Alex va primero Dejarme en paz, por favor Mayuchi, ¿qué dices, Mayuchi? No me deja darle para unirme Ahora te mandamos una invitación Cuando se acabe esto Te invito yo, Mayuchi, espera No me tires, ¿eh? Ah, sí, sí, puedes ¡Tururú, tururú! Ahí, gracias Ya Emmeja ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, no, Emmeja? Yo, yo, de lujo, ¿tú? ¿Estás contento, verdad, Emmeja? Sí, ¿eh? ¿Qué ha pasado, pues? Luego no llores, Emmeja Luego no llores, ¿eh? Ruperto así ¡Ah, vale! Desde aquí ¡Ay, mi niño! Listo, lo tengo Estoy entrando Vamos, amigos ¿Cuántos puntos quedan? Maxxu fue casualidad, te lo juro En serio, tío De verdad, los que hacéis partidas No voy a jugar nunca más una partida vuestra Te lo digo en serio, tío Es que ponéis 40.000 millones de puntos, tío, bros Se ponen 15 o así como mucho 15 puntos como mucho Ahora Ah, Nesu ¿Has entendido los coches que están saliendo? ¿Por qué? ¿Qué coches? Los que tienes tú, bro Porque son el Lambo, el Corvette, ¿no? No, no sé los que tengo yo ¿Cómo? Sí, sí, sí Sale el buggy, sale el Lambo, el buggy El buggy Ahhhh El buggy el lado El camión El camión El camión El camión El forrrazo Ya, pero entro como espectadora, ¿no? En plan, ¿cuántos queda de partida? Eh, no Espero Ok, voy a ganar dentro de un poco Pero este coche no lo tengo yo Este coche que llevo ahora El coche de rampa El coche de rampa no lo tengo No, menos el coche El único que tengo de aquí es el coche de rampa El único que tengo ¡Ají! Es que me he hecho ganar, por favor ¿Quién va primero? El que da la vuelta, tío El Alex, el Alex El coche igual va primero La primera vez que me había que ver primero, tío Ay, coche, salvaste, alejita Y ya Vamos a tirar el cope Mala persona eres Ah, qué lástima, ¿eh? Ay, coche igual Qué mala suerte que tiene No, no, otra vez No, otra vez La primera partida La primera, tío Venga, dejad que le metafaná por culo Qué pesado el kill de streamer este No, no, no ¿Y por qué pone mi nombre? No sabe ni escribir bien Le tengo que dar clases de escribir A ver, no tiene No tiene nada de O sea, no es No es gater nuestro ni nada Eh, lo que pasa es que Espérate Te voy a poner GG, bro Ay, por favor Almeja, te sale a ti Está escribiendo como si fuera yo Este tío ¿O qué? Que sí Como si fuéramos todo Como si fuéramos todo, Almeja Tranquilo Está en tu PC, Almeja Sí, en mis pelotas está Madre de mi vida Nos haremos otra vez No, no, no Es que está Lo estoy intentando hacer con la Es que A ver, te explico Este chaval Lo hice ya con el Chuches una vez Porque lo hace No es que tenga nada en contra nuestro Simplemente es imbécil Y lo hace en plan rollo Con gente aleatoria que vea Entonces Simplemente eso Eh, lo está haciendo con Majichi ahora O sea, solo lo hace con gente que vea jugar a GTA No es rollo que tenga nada en contra nuestro Ni nada por el estilo Sino solo con gente que vea jugar a GTA Es así Es un chaval que no tiene vida Y es así Entonces Se lo hizo una vez al Chuches Y Y Ya no se lo volvió a hacer nunca más Y ahora como la Majichi está jugando a GTA Y nunca se lo ha hecho la Majichi Pues dice Eh, mira, se lo voy a hacer Básicamente O sea, literal es eso Se aburren mucho Pues sí Qué ganas de embargastar el tiempo en esto Bueno Es gente Wow, veo súper robotizados Ya Os escucho mal De verdad que lo siento, Majichi De que haya gente así, de verdad O sea, no pensaba que te iba a venir el imbécil Este te iba a tirar la conexión De verdad, te lo digo Te aburre, el pobre chaval no tiene amigos Pues bueno Chaval, si quieres soy tu amiga Pero deja de hacer por culo a todo el mundo Pues sí, encima Es que encima Es que encima ni te entiende Porque encima es inglés el pavo, ¿sabes? Peto todo ahora sí ya Peto todo No, yo estoy bien Hola Sí, estoy bien Chicos La partida va a fa... No, a mí también, eh Me va a to la... O sea, pego A mí me aperce Hola, el Churches, Dios El Churches está... Churches Te estás... ¿Estáis viendo todos nombres raros? Te estás teleportando, Churches LOL Sí, yo era la de mi hija ahí A ver si con suerte tira a Alex Y se queda segundo No, 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 bro Es la primera partida, en serio Y es que encima... ¡Noooo! ¡Hola! Amigos Amigos ¿Me escucháis, amigos? Sí Sí ¡Qué imbéciles que son mis amigos! Que si te escuchamos, Laxu Si te escuchamos El tío me ha tirado todo el PC Este tío, macho ¡Aaah! ¡Otra cosa que haces, hermano! Otra cosa que no tienes, ¿no? No, 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 no Te vas a irme en directo con los colegas Tío, es que ya te vale Ay, meja, espera, espera Es eso en inglés A ver si te entiendes No, porque me va... No, porque quítale el directo Como se diga en inglés Se sabe dos palabras Se sabe dos palabras en inglés Y tú son muy buenas Ay, maravilloso Buenas, meja ¿Qué palabras te sabes en inglés, a meja? No lo voy a decir A ver, no, ¿por qué no? No, bro, no lo voy a decir, bro Porque me caeré en su calavera Seguramente, ¿sabes? ¿Con qué empieza? ¿Con qué empieza, normal, meja? ¿Con qué empieza? Así En su madre Pienso en su madre Pienso Madre mía, tío No, tranquilo Eso es Facebook Eso es Facebook, Alex Que el Steam Patreon es Facebook Mi conexión está perfecta No te preocupes Eso es Facebook Yo no edito aquí el Steam Para que mi directo vaya tiroso Mi directo va así siempre O sea No sé por qué O sea, súper Súperpixelada ¿Alguien más lo ve así? ¿A quién? A Mayichi No, no Las cámaras del Discord A mí se me ha caído todo No, yo los veo bien Es que creo que Creo que ha tirado a la Axus Pensándose que era yo ¿Te imaginas? Creo que Está intentando tirar a la Axus Pensándose que soy yo ¿Sabes? Y porque se llama la Axus Y se parece mucho al nombre Y le habrán dicho Tío, le da la conexión a Alex Pensándose que es el streamer ¿Sabes? Adiós, Churche Muy bien Adiós, Churche Creo que Churche valió verga Pobretita Qué bien A mí me ha tirado El OBS El Discord Todo, todo, todo Mayichi, escúchame Un ataque de dedos Importante, Mayichi Nexus Mi primer ataque de dedos Nunca he recibido No importa cuánto internet tengas Lo importante cuando vayas a contratar internet Es que tengas IP dinámica Yo si quieres Yo no tengo IP dinámica Pero si quieres Este Dinámico Dinámico lo que quieras Ya está, vale No, no, en verdad Si a mí me intentan tirar la conexión o algo Y el router Detecta algo Se reinicia Y pone otra IP De 10 que tiene más o menos así Diferente No, el tema El tema es que El chaval este Cuando te conectas a la partida A cualquier partida de GTA Lo hace en el GTA Porque lo que pasa es que Cuando tú conectas a una partida Él puede ver tu IP Lo hace simplemente por eso Pero ni es hater tuyo Mayichi Ni es hater de Chucha Ni es hater de Mio Ni nada Literalmente no nos conoce de nada O sea, lo que pasa es que Ve un directo Que dice Oye, mira Tiene, no sé No sé cuántas personas tendréis Pero ve un directo Que tiene varios Bueno, vale Bastante gente Y dice Pues mira, lo voy a tirar Porque a este no lo he tirado Por ejemplo O no lo hace siempre tampoco O sea Colecciona streamers Que tira este directo Sí, sí Pero solo lo hace Solo lo hace en el GTA Solo lo hace en el GTA Mayichi No lo hace en otro juego Solo en el GTA O sea, ya me sabe mal Porque sí que Al Chucha se le hizo A mí no me lo ha tirado Porque como yo estoy en Facebook Pues nada Pues a mí no me lo tira Por eso básicamente Porque ni siquiera sabe que existo Básicamente Pero si no Vamos Sí, no, no Te lo digo en serio Mayichi Es que hay gente así De verdad Yo ya te digo Que me sabe súper mal Porque no pensaba Que iba a pasar esto Pero No pasa nada Vemos a que pasa No pasa nada En plan De hecho es mi primer ataque En seis años Bueno, mira ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Pues ha sido intenso Con tu primer ataque de dedos Un día intenso Dedos Ha sido intenso No han sido los mejores dedos Que me han hecho A la leche A la leche Va fuerte No me No sé Yo no me lo haré A la verga A la verga Bueno, se te ha caído Se te ha caído todo Mayichi No sé Ha sido un ataque potente Porque se te cayó todo Y a mí Le van a tener que dar clases Otras personas Está claro Que este hombre no sabe Este pavo Lo más cerca Que habrá estado De una teta Es de la de su madre Cuando nació Miró Cuando nació Miró para atrás Y dijo El único que vio en su vida Saben de lo que estamos hablando A lo mejor ni le quiere A lo mejor ni le quiere A lo mejor ni le quiere Bueno, bro Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es que tampoco ¿Para qué te vas a ponerte ahí? Al final Mejor haces unas risas Tío Y ya está ¿Sabes? Al final La verdad es que sí Nosotros no perdemos Nada más que un segundo Del tiempo Pero Pero también te digo Que vaya pereza La carrera está también Te digo Es que la gente pone 45 millones de puntos Amigos Poner 15 puntos Como muchos Es que os pasáis De verdad Se pasa La gente se pasa Con los puntitos La madre me de pecho Le daba la espalda Pero por abajo Le daba la espalda Pero por abajo Ya ves En fin Hostia Me han regalado una suscripción A tu canal Mayeche Pues bienvenido Ahora Y tú también Elmejita Bienvenido ¿Cómo hago para quitarla Y suscribirme a Churches? Te voy a bloquear de todos lados ¿Verdad ahí el churche? Lo se la he caído Bloqueado Bloqueado A ver si me ha escrito Algún mensaje El churche Ey Nexus Se le está cayendo a ti Creo eh Que no Pisao Me escucháis bien Ustedes a mí Que si Lexus Que te escuchamos bien Pisao Lleva dos años Tiene lo mismo Yo le escucho mal A todos Ahora si en serio Ahora si en serio Me parece una abuela Tío Ey ey Me están atacando El duende Es el duende Me están atacando Te lo juro Agarra 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 Que se me va a caer Chavales Me voy eh Tened cuidado No se hayan robado Las carteras de los bitcoins Los hackers Chavales Que son hackers Muy peligrosos No pero que Que broma Lo de los bitcoins Al final Es un pringado Este pavo Lo único que hace Hacer ataques de dos O sea Es lo más pringado Que se puede hacer Es como el nivel Menos uno De ser hacker ¿Sabes? O sea Un hacker Creedme Que no estaría perdiendo el tiempo Tirándole la conexión A un streamer O sea Amigos De verdad Que es que No le sale la definición Un hacker es alguien Que gana dinero Siendo hacker O sea Hackeando cosas Y robando cosas Importantes Entre comillas No tirándole la conexión A un streamer Que al final Ni gana Ni pincha Ni corta Ni gana nada O sea Al final Es una tontería Entonces es el nivel Por eso digo que es el nivel Más tonto de hackers Es el nivel Estúpido Amigos ¿Queréis ver unos memecillos? Es que no sé si hay memes La verdad ¿Hay memes o qué? Roberto Sí, sí, sí Hay Sí hay Y hay algunos Que están interesantes ¿Eh? Sí, tú crees Roberto Sí, sí, sí Pero lo escucho robótico Perdón si no hablo Es que lo escucho mal Yo también Yo no me hago en la conexión Sí, no escucho nada Con las cámaras Con las cámaras ¿Qué te ha pasado mi amor? Churches ¿Qué te ha pasado? A mí que me ha tirado Ay, que me la ha tirado Al niño Me la ha tirado Me la ha tirado Por el barranco Bueno, chuches Yo te tiro en el face to face Y el pavo este De la Estás acostumbrado A que te tiren ¿No? Entonces Hombre, de verdad Sí, me gusta que me tiren Hostia Hostia Es masoquismo Eso ya, ¿eh? Bueno, chaval No, no Depende No, no, no No vamos a jugar a Roblox Yo creo que vamos a dejar Los memes para mañana La verdad Porque yo estoy un poquito cansado Son la Una de la madrugada Y mañana tengo que ir a Barcelona Y movidas Varias Así que Amigos Yo Muchas gracias por estar Hoy aquí Sobre todo A las nuevas invitadas Magici Y a nuestra amiga Shishi O alias Yeli Muchos nombres ¿Eh? No, que muchos nombres Tengo ya A ver Shishi O Yeli ¿Cómo quieres que te llamemos? Di uno Para ya llamarte así De los dos Me da igual Que queráis Votación Te llamamos Chili Me gusta Pero eso es un gel íntimo A mí no me llames así Chili gel Para cambiar Para amenizar la cosa Oye ¿Qué? ¿Qué le pasa a la almeja? ¿Qué le pasa a la almeja? ¿Qué? Dejémoslo en Shishi Dejémoslo en Shishi ¿Para qué hablo? Como tú quieras Os fijáis en mi Almeja Cuando hablamos Nos fijamos en ti Porque eres una referencia Para nosotros Almeja Así es Eres un buen amigo Aparte que tenemos miedo Que nos atragues Almeja es uno de mis sicarios Era la almeja Bueno me están tirando otra vez ¿En serio? Bueno chicos Uy que se me va la conexión De los cascos tío Está Hacker tirándome la conexión De los cascos chicos Ya viene de fábrica Es que se me acaba la batería Chavales yo les dejo aquí Muchas gracias a todos por venir De verdad Un besazo muy fuerte Para estas grandes personas Que han venido hoy De verdad Os mando un besito Bueno Amigos Vamos a dejar el directito de hoy Me lo he pasado muy bien La verdad O sea No han faltado las risas Sinceramente Cuando ponemos las cámaras Sinceramente es que es otro multe O sea Me encanta tío Me encanta Ojo que hay hackers Que no buscan dinero O fama Punto hay hackers Que solo quieren ver arder el mundo Si pero me refiero a ver Realmente un hacker Que se dedique a tirar conexiones A streamers O sea Yo sinceramente No creo que sea un hacker La verdad Porque al final De hacer un ataque de dos Hasta yo sé hacer un ataque de dos O sea Al final es una tontería Entonces No tiene mucho sentido Amigos Nos vemos mañana El nuevo video El nuevo directo Como siempre Un besazo muy fuerte para todos Que están haciendo estos Están saludando Pues nada En fin Amigos Nos vemos mañana Un besazo Y hasta mañana chicos Adiós